Sí, queda grabada la clase. Todavía no le di a grabar porque estamos antes de empezar la clase, pero voy a poner grabar y eso me queda grabado en un... va a quedar grabado en el link y va a quedar grabado en una... en un video que vamos a subir a los Classroom. 95 espectadores tenemos ya, esperamos un poquito más. Aburrida, pero bueno, cocinando mucho. Ay, qué bien, te envidio. Yo estoy todo menos aburrido porque adaptar toda la virtualidad fue un montón y además trabajo en investigación, así que puedo seguir haciendo todo mi trabajo de oficina, más que tuvimos que adaptar toda la virtualidad y fue mucho, mucho trabajo. Así que no, no anduve muy aburrido. Ojalá. Me hubiese encantado estar aburrido estos días. Es cierto, muchas cosas nuevas a la fuerza. Yo aprendí a usar, por ejemplo, esta aplicación o ese estudio para transmitir en vivo en YouTube y después aprendí a usar Zoom. En realidad estos días aprendí a un montón de cosas. Así que en realidad es como un desafío, pero uno va a aprender a hacer más virtual. Yo creo que... vamos a salir mejores de esto. Eh, mareadísima con las clases, hay que acostumbrarse. Sí, eso es normal. No sé si todos están empezando su primera experiencia académica, universitaria. Al principio uno está mareado de por sí. Con esto, un poco más todavía. Entonces, yo lo que les sugiero es que estén muy atentos al aula virtual y que no se dejen estar con los textos. Ahora lo voy a decir de nuevo, pero... Pero... Sí, que requiere como un esfuerzo extra de un poco de todo. Pero sepan que todos los docentes estamos muy encima. Como que si nos hacen consulta respondemos rápido y estamos muy, muy, muy encima. Es una situación inédita, extraordinaria, que requiere de todos nosotros respuestas extraordinarias. Esperemos que dure un mes... Tal vez dure más, no se sabe. Claro, hay gente que sigue trabajando fuera de la casa. Y otros... Yo estoy home working todo el día y hay gente que está aceptada y que sigue trabajando fuera de casa. Personal sanitario, comunicaciones, seguridad, un montón de cosas, ¿no? No todo el mundo está en cuarentena. No todo el mundo está en cuarentena. Siento ocho espectadores, vamos. Yo creo que podemos dar unos minutitos más de tolerancia, hasta que... Mientras voy preguntándole a Eduard, yo estoy conectado con Eduard, uno de los docentes acá, Valera, que me estuvo ayudando mucho con esto de la plataforma virtual. Hola, Edu, ¿cómo andás? ¿Va todo bien por ahí? ¿Me ves bien? ¿Va bien? Cualquier cosa avísame, ¿eh? Ahora les voy a explicar bien la dinámica, con respecto a los horarios. Con respecto a la cuarentena, o sea, la cuarentena se supone que es hasta el 12 de abril, yo creo que va a ser más larga porque se espera que el pico epidemiológico de las infecciones esté alrededor de comienzos de mayo, con lo cual yo creo que se va a estirar la cuarentena y cuando se empiece a liberalizárselo, a hacer de forma gradual. Y una de las últimas actividades que se van a permitir son las actividades que congreguen mucha gente. Tomar clases en un mismo salón es una de esas actividades. Bueno, en realidad, lo peor sería, no sé, ir a un recital o a una cancha de fútbol, digamos. Bueno, pero tomar clases yo creo que puede llegar a durar dos meses la cuarentena, con lo cual vamos a tener que estar preparados para acostumbrarnos a la virtualidad uno o dos meses. Igual es un día a día, un semana a semana, pero vamos a estar conectados. El cuatrimestre no se va a perder, eso no tengo ninguna duda. Yo, en esta clase, Dana me está preguntando si se pueden hacer preguntas sobre los textos acá. Esta clase va a ser más expositiva teórica y ustedes después van a tener los espacios con sus docentes de comisión, donde sí van a poder hacer preguntas más de los textos y cosas por el estilo. Igual la clase está muy condicionada y recorre los textos. Así que creo que esta clase, la intención es que los ayude a abordar los textos. Con los parciales ahora les cuento bien. Igual también está supeditado a cambios, pero ahora les voy a contar bien el tema de los parciales. Vamos a ver si hay la gente, cuántas personas somos. Somos 118, yo creo que somos una cantidad como para empezar. Esto va a estar en el Google Classroom. Cuando tengamos el video, lo vamos a subir al Google Classroom. De todos modos va a quedar guardado en el link de YouTube, con lo cual van a poder ver la clase todas las veces que quieran. Voy a empezar a grabar y voy a empezar la clase. Yo los tengo ahí en el chat, pero voy a empezar la clase, así que cada tanto voy a ver el chat, una vez que voy a estar todo el tiempo mirando el chat y respondiendo. Antes de nada me presento en esta nueva modalidad virtual de la materia, bases ideológicas y neurológicas de comportamiento. Mi nombre es Lucas Cuenya, yo soy psicólogo, me doctoré en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo como investigador en el CONICET, que es como el gran organismo que financia la investigación científica y tecnológica en nuestro país. Trabajo fundamentalmente en una línea de investigación en mecanismos básicos del aprendizaje, la motivación y la ingesta en modelos animales, en ratas. Y también en UY tengo una línea de investigación, no en modelos animales, en ratas, sino en aspectos psicosociales, más que nada vinculados a los mecanismos de estigmatización y VIH en personas. Es decir, no en ratas. O sea que tengo distintas líneas de investigación, pero soy preponderantemente un psicólogo que trabaja en investigación y en docencia. La cátedra está compuesta por docentes bastante diversos, desde biólogos, médicos, psicólogos. Está Eduard Valera, que es un biólogo. Celeste y Fran y Matías Serafín, que son psicólogos. Ricardo Cortés, también psicólogo. Y Ricardo Kuzmiki, que es médico. Con lo cual la cátedra, creo que representan su composición bastante bien lo que es el espíritu interdisciplinario de la materia, que es justamente las neurociencias o la biopsicología. Es una materia en efecto o en espíritu interdisciplinaria. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿La transmisión va bien? ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, cuestión. Esta clase la estamos haciendo para toda la cátedra. Somos 11 comisiones, más de 300 personas. Y va a quedar grabada. Con lo cual, no importa que no coincida en tu horario. Lo que importa es que la veas. La podés ver el sábado, la podés ver el domingo. No importa que te coincida con otra comisión. Ahora bien, lo que quedamos con los docentes de prácticos es que cada uno, en su horario, los van a invitar a hacer sesiones de Zoom, que van a durar 40 minutos. Esto a partir de la semana que viene. Y en esos 40 minutos van a poder hacer consultas específicas sobre el material, sobre la cursada con su docente de prácticos. Yo tengo la comisión de los martes a la noche en la sede centro. Y después cada uno tiene distintos docentes. En esa sesión de Zoom, se va a tomar, por decirlo de alguna manera, lista. Los que estén van a estar presentes y los que no, no. Esta primera semana vamos a dar presente a todos los que hayan entrado a Google Classroom. A partir de la semana que viene van a tener que estar en la hora que les haya sido asignada. Si a vos te asignaron, por ejemplo, el martes a las 19 horas en la sede, no importa cuál, con el centro, vos tenés que quedar con tu docente de Classroom para entrar a la sesión de Zoom, que ellos te van a invitar a través de un código. Si no conocen el Zoom, es una aplicación muy simple que te la podés descargar en el celular o en la computadora y se puede hacer una sesión como una videollamada colectiva. Y ahí no se van a exponer temas como en esta clase, pero sí se va a tomar lista y es un espacio para consulta. Otro espacio para consulta también es el Google Classroom. Que como ustedes ya todos habrán visto, es una plataforma que tiene Google, para lo cual tenés que tener un correo de Google, un Gmail. Cuando entras, lo que te encontrás es algo por el estilo, que es como una especie de muro. En este muro que vos estás viendo acá, por ejemplo, yo abrí el Google Classroom de mi comisión. Martes, turno, noche, se desentro. Te van a ir apareciendo todas las noticias, es decir, todas las cosas que se van incorporando al Google. Y hay una siguiente solapa, además del tablón, que se llama trabajo de clase. Si uno va a trabajo de clase, se va a encontrar con distintas cuestiones. Esto va a depender un poco de la comisión, porque cada profe lo va a armar a su gusto, digamos. Pero lo que sí tienen que atender es que todas las comisiones, lo primero que tienen es un programa y un cronograma. El programa es lo que unifica la materia, son las unidades con su respectiva bibliografía obligatoria. Y el cronograma es clase por clase, desglosado, qué capítulos, qué textos vamos a ir viendo y cuáles son las actividades prácticas que están programadas clase a clase. Está bastante organizado. Yo lo que les recomiendo es que lo tengan bastante presente para estar acompasados con la progresión de la materia. Algunos docentes hicimos un foro tipo de presentación también. Y después, acá, van a ir apareciendo como clases o unidades en donde semana a semana van a tener acceso a los distintos materiales. Por ejemplo, en la primera clase, como material digitalizado lo tienen, tienen un capítulo, el capítulo 1 de un manual, que es el de Rosenweig, y unas fichas de otro manual que son de un autor que se llama Pinel. Eso es lo que debieran ir leyendo para la clase 1 y 2 también, porque hay material para la clase 1 y 2. Para eso también hay una guía de lectura o una guía de estudio que confeccionamos porque sabemos que esta modalidad nueva de trabajo implican ustedes habilidades de ser más autodidacta, con lo cual quisimos ayudarlos en el estudio con ciertas guías. ¿Tienen que entregar estas preguntas? No, la verdad que no, no tienen que entregarlas. Es simplemente para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo más relevante, qué es lo más importante en los textos, y también que tengan una idea de qué les podemos llegar a tomar en el parcial y cómo es que preguntamos. También se van a dar cuenta que en la primera clase hay un artículo, que es una revisión bibliográfica de modelos animales sobre el alcoholismo. Es simplemente un artículo científico sobre modelos animales del alcoholismo y también hay un trabajito práctico que no tienen que entregar, ni tampoco hay evaluación sobre eso, simplemente es para ayudarlos en la lectura de ese artículo, que tiene una serie de preguntas que ustedes pueden tratar de responder. ¿Cuál es la intención de ese artículo? Es que ustedes se empapen por primera vez o se expongan por primera vez a la lectura de una revisión bibliográfica. ¿Sí? A ver, ella me está preguntando, ¿esa infolibros está en el classroom de mi grupo? Sí, sí, definitivamente. La bibliografía está en el classroom de todos. Si vos te fijás y vas a tareas, tiene que haber un lugar en donde dice clase 1 o unidad 1 y todos estos archivos están cargados. Yo estoy siempre al tanto de que todos los classroom tengan toda la bibliografía. El multiple choice. Esto hubo algunas cosas que íbamos cambiando. Incorporamos un multiple choice que es muy simple y que no tiene calificación, no tiene evaluación alguna, no importa que lo hagan mal. Más que nada para nosotros tener una idea de si estaban entendiendo o no. Es una modalidad que tal vez no continuemos después, pero era más que nada para tener una idea de si empezaban entendiendo algunas cosas. Complétenlo, total lleva 3 minutos y es para que nosotros tengamos un feedback de si se van entendiendo algunos conceptos. En el caso de entregarlo, ¿dónde enviamos el correo? No hace falta entregar los trabajos prácticos. Esto, digamos, son guías orientativas para la lectura, pero no hace falta que entreguen nada. Yo ya les voy a contar lo que sí va a hacer falta entregar al final de la materia, pero por el momento no tienen que entregar nada, relajen. Lean, guíense con las guías de lectura y pregunten. Eso, traten de estar al tanto. Vamos a continuar. Como les decía, es muy importante que ustedes se aferren al cronograma. En la materia está desglosado clase por clase los temas que vamos a ir viendo y con qué bibliografía corresponde. Entonces, por ejemplo, con el capítulo 1 del Rosenweig, Lehmann y Britlock y con las fichas de Pinel, ustedes si leen esa bibliografía ya tienen la bibliografía leída para la clase 1 y para la clase 2. Lo cierto es que es una materia que no tiene gran cantidad de bibliografía, pero es una bibliografía bastante espesa. Van a ver que a partir de la clase 3 las cosas se empiezan a poner un poco detallistas y como dicen algunos alumnos, tienen muchos nombres raros porque vamos a tener que aprender cosas como neuronatomía, neurofisiología y va a haber muchos nombrecitos raros sobre el cerebro, el sistema nervioso, distintas áreas y eso suele complicar. Con lo cual no subestimen la cantidad de material que tienen porque es una cantidad de material que es escasa pero que al mismo tiempo es bastante intensa o al menos a muchos alumnos al principio les cuesta. No es terrible pero demanda un cierto nivel de estudio. Al mismo tiempo es una materia que yo lo que les sugiero es que lean los textos y si no los entienden los vuelvan a leer. Y entiendo que muchos no tienen la posibilidad de imprimir los textos en este momento y los tienen que leer de la computadora pero también tengan en cuenta que tienen una gran, enorme, inmensa ventaja en relación a los que tenemos un poco más de años. Yo tengo 35 años, tampoco soy tan viejo pero cuando lo estudié no tenía acceso por ejemplo a YouTube. Hoy por hoy en YouTube vos pones neurofisiología, neuroanatomía o el tema que se te cante y vas a encontrar miles y miles de videos hechos sobre distintas personas sobre ese tema. Eso es buenísimo, es una forma muy buena de aprender sin leer necesariamente. Igual yo siempre los insto a que lean el material pero que también refuercen ese aprendizaje con lo que hay en YouTube. Cuestión. Lo que me venían preguntando sobre sistema de evaluación. ¿Por qué medio enviamos el Multiple Choice? Me pregunta Matías Roca. Abrí el Multiple Choice, llenalo, tenés que cliquear las opciones que vos consideres correcto y lo enviás y a nosotros nos llega. No se preocupen que no les diga nada que lo enviaron, a nosotros nos está llegando igual. Así que todo bien con eso. Y es más para nosotros que para otra cosa. En realidad no tiene nota. Todavía no hay nota. A ver. Todo está en Classroom, dice Ramiro. Exactamente. Bien. Igual pregunten todo lo que quieran porque es lógico que nos mariemos. El sistema de evaluación. Nosotros, como les decía, les generamos como guías de preguntas. Todo un poco para ayudarlos en este recorrido autodidacta que nos impone la virtualidad. Pero lo cierto es que el sistema de evaluación por el cual van a ser calificados en esta materia es el siguiente. Van a tener un primer parcial presencial. Esperemos que sea presencial. A mitad de cuatrimestre van a tener un segundo parcial presencial a finalizar el cuatrimestre. Las fechas las tienen en sus respectivos cronogramas. Fíjense en el Classroom. Las preguntas van a ser muy parecidas a las que ponemos en la guía de lecturas. Por eso está bueno que te fijes la guía de lectura porque eso te va a dar mucha data de cómo preguntamos, qué preguntamos. Entonces, si hay preguntas que no las entendés o que no sabés cómo responder, está bueno que le consultes a tu profe. Ya sea en las sesiones de Zoom o ya sea por los foros del Classroom. Porque de esa manera es que te vamos a evaluar en el primer y segundo parcial. Y además, va a haber un trabajo monográfico grupal. Que va a ser, básicamente, que ustedes hagan el mismo recorrido de la materia, que es tomar algún fenómeno de conducta o comportamiento. Y que hagan una monografía sobre las bases biológicas de ese fenómeno de conducta en grupos de cuatro o tres personas. Y puedan componer un texto académico de alrededor de diez páginas. Se va a sacar un promedio de esas tres notas. Y si el promedio de esas tres notas es de siete puntos para arriba, vas a aprobar la materia y vas a ir a un examen final oral en grupo. Si está entre cuatro y siete, o más de cuatro y menos de siete, o cuatro y menos de siete. Aprobar la materia, vas a un examen final oral individual. Y si no llegas al cuatro, entre las tres instancias de evaluación, vas al recuperatorio de materia. Que es dar un examen escrito y, si lo aprobas, dar un examen oral. Una cosa, no hay recuperatorio de cada una de las instancias porque no tenés que aprobar cada una de las instancias. Vos tenés que lograr un promedio que esté arriba de cuatro. O como al menos de cuatro. Pero no, tenés que tener cuatro en cada una de las instancias. Vos podés tener, sacarte un dos en el primer parcial, un ocho en el segundo y un cuatro. Y eso da catorce puntos, dividido tres, te estaría dando arriba de cuatro. Casi cinco. Con lo cual, estás aprobando. Y no importó que hayas reprobado el primer parcial. Por eso es que no hay recuperatorio de las instancias individuales de evaluación, sino que hay recuperatorio de materia. En el caso de que no llegues a un cuatro en ese promedio, hay recuperatorio al final. ¿Sí? Cada tanto yo interrumpo para ver el chat y lo que explican. A ver, espero que quiero ver esto. Ah, están preguntando por el presentismo. La primer clase, todos los que están en el classroom tienen presente. Y después, cada docente o comisión nos va a invitar a una sesión de Zoom de 40 minutos en el horario de sus respectivas cursadas. Y ahí se va a tomar presente y ahí van a poder hacer consultas. ¿Sí? Sobre la materia. Pero eso va a ser en el horario de sus cursadas y a partir de la semana que viene. Algunas de otras comisiones ya lo ha hecho, creo que con Ricardo. Pero a partir de la semana que viene vamos a habilitar también ese espacio. Porque yo creo que muchos alumnos quieren esta interacción como más directa con su docente. Para poder hacer consultas y demás. ¿Sí? Entonces, estos son los aspectos más bien formales de la materia. Así que vamos a empezar a ver un poco de qué se trata esta materia. Ustedes saben que esta materia se llama bases biológicas y neurológicas del comportamiento. Y vamos un poco a tratar de entender de qué va la materia viendo el nombre de la materia. Primero dice bases. Es decir, que se trata de los fundamentos o del apoyo de algo. ¿Y los fundamentos de qué? De algo biológico, evidentemente. Y la biología ustedes saben que es la ciencia relativa a los seres vivos. Y especialmente en nuestro caso nos va a interesar un aspecto de los seres vivos que es el aspecto neurológico. Es decir, las funciones que se desprenden del funcionamiento del sistema nervioso. Ya sea central o ya sea periférico. Y muy principalmente, no solamente, pero muy principalmente, las funciones que se desprenden de este órgano, que es el órgano más complejo del cual tengamos conciencia. Y gracias al cual podemos tener conciencia, que es el amigo cerebro. Entonces vamos a estar interesados en ese aspecto de la biología. Pero ustedes dirán, yo vine a cursar psicología, no vine a cursar biología o medicina. Y ahí viene la última parte que define a esta materia, o al nombre de la materia, que es la palabrita comportamiento-conducta. ¿Por qué? Porque comportamiento-conducta es el objeto de estudio de la psicología. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en esta materia, es abordando los procesos orgánicos, y especialmente los relativos al funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, del cerebro y de la médula espinal. La médula espinal es toda la médula que recorre, toda lo que es la columna vertebral, ya lo vamos a ver en la parte de neuronatomía. Todos esos procesos materiales, biológicos, cerebrales, que son el sustrato justamente material que le da posibilidad al sujeto de tener conducta e interactuar con el ambiente. Es decir, nuestro objeto de estudio como psicólogos es la conducta. Es la conducta de un organismo común, todo interactuando con el ambiente. Pero esa conducta no puede expresarse sin un sustrato material. El sustrato material, lógicamente, además del cuerpo, es tener un sistema nervioso. Si no tuviésemos un sistema nervioso, no podríamos comportarnos. Y esto remite a un problema, si se quiere, epistemológico que hay, que es la relación entre lo que consideramos mente y lo que consideramos cuerpo. Claro está que en esta materia tenemos una posición epistemológica monista. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos dualistas. Quiere decir que, a diferencia de muchas otras posturas epistemológicas o consideraciones, si se quiere, casi religiosas, que creen que, por un lado, está el mundo de lo extenso, está el mundo de lo material, está el mundo de lo físico, y por otro lado, está el mundo de lo no extenso, de lo inmaterial, el espíritu, la mente, como si fuesen cosas casi etéreas, fantasmáticas. Nosotros, a diferencia de eso, creemos que los procesos mentales y los procesos cerebrales, o nerviosos, son como las dos caras de una misma moneda. Es decir, no puede haber procesos mentales desasociados, disociados, sin un sustrato material, que es la condición de posibilidad de esos procesos mentales. Dicho de otra manera, nosotros creemos que entre la mente y el cerebro, o entre la mente y el sistema nervioso, existe la misma relación que entre la digestión y el aparato digestivo. Es decir, que sería bastante loco pensar que pudiese existir, por ejemplo, una digestión volando por el aire, sin aparato digestivo, porque la digestión es la función del aparato digestivo. Es la función que emerge como formación de conjunto y a consecuencia del funcionamiento coordinado de un sistema orgánico, que es el sistema digestivo. La mente y todo su mundo, y cuando habla de mente, no solamente estoy hablando de las habilidades intelectuales superiores del tipo pensamiento, racionamiento, cálculo y planificación. Estoy hablando también de los aspectos más sensibles de la conducta, de las emociones, de los afectos, de los anhelos, de los sueños, de aspectos conscientes y también de aspectos inconscientes. Todos esos fenómenos que hacen a la riqueza del comportamiento, no solamente comportamiento observable, claro está, cuando hablamos de conducta no estamos solamente hablando de las conductas que uno hace y que el otro puede ver con sus ojos. Si yo me quedo quieto así, ustedes van a ver un tepo quieto. Pero yo puedo estar pensando en un montón de cosas, puedo estar recordando un montón de cosas, puedo estar sintiendo un montón de cosas, puedo tener anhelos, puedo tener sentimientos. Bueno, eso es la conducta encubierta. La conducta manifiesta es la que vos podés observar a simple vista. La conducta encubierta son todos aquellos procesos mentales que suceden, y que suceden, pero que vos no podés ver tan claramente. Y que, bueno, básicamente uno puede acceder a través de la introspección o, en el caso del otro, a través del autorreporte. Con eso quería dejar en claro que cuando hablamos de comportamiento no solamente estamos hablando de lo que se ve a los ojos. Ahora, tanto con la conducta manifiesta como con la conducta encubierta, siempre, siempre, pero siempre, cuando hablamos de un fenómeno mental, tenemos que ser conscientes de que no se sostiene en el aire, no anda hablando en el éter, que tiene un sustrato material necesario, y que, en nuestro caso, es el sistema nervioso. Sin sistema nervioso no hay comportamiento, sin comportamiento no hay psicología, o no al menos desde una perspectiva científica. Es decir, esta materia claramente se inscribe dentro de la tradición empírica y científica del estudio del comportamiento. Ustedes saben que lo que delimita o lo que define a una disciplina como tal, generalmente son dos cosas. Por un lado, el objeto, y por el otro lado, el método. Es decir, ¿qué vas a estudiar y a través de qué método? Bueno, la psicología, si se caracteriza por algo, es porque estudia el comportamiento. Y fíjense que no digo solamente comportamiento humano, puedo estudiar también el comportamiento de otros animales. De hecho, yo una de las líneas de investigación que tengo es con modelos animales con ratas y estudio comportamiento, ingesta, por ejemplo. Y lo hacemos de una forma sistemática, de una forma lo más escéptica posible, de una manera contrastable, de una manera refutable, falseable. Es decir, nos guiamos por las prerrogativas del método científico, que eso tiene una serie de implicancias. Es decir, que estudiar de forma empírica y científica el comportamiento es lo que en términos de objeto y en términos de método define una determinada disciplina que es la que ustedes han elegido para seguir la facultad, que es la psicología. Ahora bien, en esta materia, esta materia tiene un alcance claramente interdisciplinario porque vamos a estudiar los procesos biológicos que acompañan, que son el sustrato material de ese comportamiento. ¿Se entiende más o menos? O sea, me voy a hacer un mate. ¿Entienden o hablo muy rebuscado? Porque yo puedo ser rebuscado para hablar. También soy tangencial. Algunas veces me voy un poco por las ramas. Pero, ¿se entienden? Sí, no. Voy muy rápido, voy muy lento. Me es raro dar la clase y no verles la cara. Sí, sí, se entiende bien. Sí, sí, se entiende bien. Sí, sí, se entiende, me dicen. Genial, divino. Mientras me toco un mate. Vas bien. Se entiende. Genial. Perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien, buenísimo. Entonces avanzo. Entonces vamos a empezar con estos dos textos. ¿Sí? Las fichitas estos o estos extractos de este autor que se llama Pinel de Biopsicología y el manual de Rosenberg, Lehmann y Britlock que vamos a ver muchos capítulos de este manual y vamos a estar viendo el capítulo 1. ¿Sí? Vamos a empezar a ver un tema interesante que está en el capítulo de Britlock del Rosenway que sí, acá Pauline Parra me dice ojalá nos adaptemos rápido a la modalidad virtual. Sí, yo también estoy haciendo un esfuerzo porque no los veo y no sé si entienden o no entienden, qué sé yo pero estamos todos haciendo un esfuerzo. Pero yo creo que entre los esfuerzos de todos vamos a poder. Ahora, vamos al tema de los niveles de análisis o niveles de agregación de la complejidad. Esta materia tiene como intención hay una, si se quiere deconstruir está como muy en boda esa palabra y para mí la usan mal muchas veces pero no importa poner en tela de juicio algunos preconceptos que la gente trae desde el sentido común sobre cómo abordar algunas cuestiones. El primer impedimento la primera cuestión que esta materia pone seriamente en tela de juicio es por ejemplo la dicotomía dualista mente-cuerpo pensar que hay fenómenos mentales volando por el éter y que por otro lado está lo físico, lo material y eso tiene una raigambre atávica, histórica que tiene que ver con las religiones básicamente con pensar que somos como fantasmitas o que hay un espíritu ensarradito en el cuerpo y algo por el estilo. Nosotros consideramos otro tipo de cosas básicamente. Ahora, otro tipo de preconceptos profundamente arraigados en el sentido común es que hay problemas que son en esencia inherentemente, intrínsecamente biológicos y otros que son de otro tipo es decir, que son psicológicos o que son emocionales o que son culturales o sea que hay problemas que en esencia son biológicos y otros que no ¿no? como cuando la gente te dice no, tal cosa se explica por la biología o por la genética mirá, en un ser biológico todo es biológico no hay nada que pueda no ser biológico ahí el problema es que depende en donde uno sitúe el nivel de análisis o el nivel de agregación de fenómenos que uno va a estar tratando de explicar ¿sí? ¿por qué? yo lo que les decía es nosotros estoy leyendo chat a ver lo que les decía es que lo que estudia la psicología es el comportamiento ¿sí? del organismo común todo en interacción con su medio es decir, uno se comporta generalmente interactuando con un medio ¿sí? y pongamos por caso por ejemplo los comportamientos de índole sexual o los comportamientos de cortejo o de levante si lo querés entender mejor de alguna forma ¿no? uno podría encararlo de forma tal de analizar el nivel social del asunto es decir ¿cómo interactuamos entre nosotros para el cortejo? ¿qué cuestiones son aceptadas? ¿qué cuestiones son castigadas? ¿qué conductas se aceptan en ciertas culturas? ¿qué otras conductas son inaceptables? ¿cómo va cambiando a lo largo del tiempo esto? piensen hoy por hoy con el feminismo como hay ciertas formas de levante que hace 20 años eran aceptadas o incluso incentivadas y hoy ya no se las ve tan bien ¿no? ¿cómo va cambiando eso? ¿cómo eso depende de estar inserto en un determinado sistema social con determinadas creencias y con determinados valores? ¿sí? es decir uno puede poner el nivel de análisis en los sistemas sociales ¿sí? ahora lo cierto es que la conducta sexual yo también podría preguntarme ¿cómo es que en una situación de cortejo o en una relación sexual se activa los órganos se activan diferencialmente distintos órganos del cuerpo como por ejemplo el cerebro ¿sí? y cómo esto interactúa con los mensajes nerviosos que llegan a lo largo de la médula espinal ¿sí? en ese sentido estaría analizando un mismo problema en otro nivel de agregación ya no social sino orgánico estaría viendo cómo el organismo ¿sí? o cómo un determinado sistema actúa responde a una determinada situación a ver Paulina sería como que esto es más netamente científico o físico y el comportamiento sería el resultado de lo físico a ver la clase que viene vamos a ver bien el tema de qué es el método científico el método científico es una forma de pensar y una forma de hacerse preguntas sobre la naturaleza sobre distintas cuestiones y un método para obtener respuestas falseables o contrastables que se puedan poner a prueba ¿sí? y eso uno lo puede hacer con cualquier cosa lo puede hacer con la sociedad lo puede hacer con la biología lo puede hacer con el comportamiento lo puede hacer con las estrellas con la astrofísica o con una célula el método científico responde más a una forma de pensar que a una determinada área de conocimiento el tema del comportamiento yo lo que decía es que es la función de un sistema que es el sistema nervioso ¿sí? es lo que nos permite comportarnos e interactuar con nuestro medio ¿sí? volviendo al tema de los niveles de análisis uno podría ver por ejemplo en la respuesta de atracción sexual cómo se activan determinados circuitos o sistemas neuronales específicos e ir un poquito más fino y ver cómo ciertos circuitos específicos neuronales ¿sí? se conectan entre sí para constituir lo que son el circuito de recompensas es decir cuando uno siente gratificación o satisfacción pensá en un orgasmo sentís una gran satisfacción ¿sí? bueno hay áreas específicas del cerebro que se activan vibrando determinadas sustancias que hacen que vos sientas un gran placer uno podría estudiar por ejemplo cuáles son esos circuitos específicos que se activan para que vos puedas sentir esa respuesta hedónica del placer ¿sí? y uno también podría ir con la lupa un poquito más chiquito y ir a un nivel de agregación más pequeño un nivel de análisis por ejemplo celular y estudiar exactamente cómo es la actividad de una sola neurona ¿sí? implicada dentro de este circuito o por ejemplo saber que las neuronas entre sí se comunican por señales eléctricas ¿sí? y muchas veces por mensajeros químicos llamados neurotransmisores ¿sí? y eso es lo que le permite hacer sinapsis y estudiar por ejemplo qué neurotransmisores se emplean por ejemplo las neuronas para por ejemplo generar la sensación de placer sexual o para generar la sensación de atracción sexual a lo largo del recorrido de la materia vamos a ver por ejemplo distintos neurotransmisores por ejemplo la dopamina y la serotonina que están muy implicados en todo lo que hace a la motivación por ejemplo por el sexo o la excitación o la satisfacción o la gratificación ¿sí? y finalmente uno podría incluso ir a un nivel de análisis más atómico más pequeño por ejemplo un nivel molecular estudiar en sí mismo la molécula ¿sí? por ejemplo de dopamina o de serotonina o de la composición de distintos receptores ¿sí? que hacen a ese tipo de conexiones lo que tiene que quedar en claro de esto porque ahora lo que estoy haciendo es como una presentación en grande del recorrido de la materia es que uno va definiendo distintos cortes de agregación de la realidad a partir de los cuales la va a poder estudiar y un mismo problema uno lo puede ver y analizar a partir de distintos niveles de análisis ¿sí? lo mismo pasaría con la memoria yo podría preguntarme ¿cuánto recuerda una persona después de una clase virtual y si la clase virtual le permite recordar más o menos que una clase presencial y si de pronto ustedes ven tres veces este video recuerdan más que si lo ven una vez y media ¿sí? pero también podría preguntarme ¿qué neurotransmisores y qué circuitos neuronales están implicados en la consolidación de nuevos recuerdos y se dan cuenta de que en ambos casos estoy interesado en la formación de nuevas memorias pero el nivel de agregación o de análisis que fijo para poder explicar ese fenómeno es distinto ¿sí? me dicen ok a través de las percepciones Mauricio Macri en la clase no sé ahí va bueno sigo ¿no? ahora bien en el capítulo también debe ser algo chistoso en el chat debe ser algo chistoso yo cada tanto miro chat y me pierdo los chistes así que no no los puedo seguir pero mientras me hago un mate ¿lo biológico es para todos igual? no entiendo la pregunta ¿lo biológico es para todos igual? ¿qué quiere decir? ¿lo biológico es para todos igual? lo biológico son los procesos de los seres vivos y no todos los seres vivos somos iguales Camila esto va a estar en el classroom la clase va a quedar grabada en el classroom pero todavía no la terminamos de dar así que no no sí voy a subir los powerpoint sí también los voy a subir en el classroom no los quería subir antes para no marearlos ahora fíjense que en el libro también discrimina el tipo de enfoque que guía los estudios en la psicología biológica o la biopsicología ¿sí? es decir uno podría distinguir a los estudios científicos en función del enfoque o en función de la pregunta que dirige la investigación acá evangelina me pregunta ¿hay tantos procesos biológicos como seres vivos? es una buena pregunta lo cierto es que todos los seres vivos somos distintos pero si somos distintos es porque nos diferenciamos en algo entonces hay que poder estudiar en qué nos diferenciamos y si nos diferenciamos en algo quiere decir que en otras cosas somos iguales y hay un juego de diferencias y semejanzas que vamos a abordar al final de la clase ¿sí? entonces continuo vamos a dividir a los estudios en función de los enfoques que guían el objetivo principal del estudio hay algunos estudios cuyo enfoque es más bien descriptivo ¿sí? por ejemplo los estudios descriptivos estructurales los estudios descriptivos estructurales lo que quieren dar cuenta es de la descripción de un determinado problema por ejemplo la descripción de determinadas pautas de comportamiento o conducta en determinados contextos es decir por ejemplo en una especie acá por ejemplo en el libro te pone ¿cuáles son las principales pautas de conducta reproductora y diferencias sexuales en una conducta? ¿sí? por ejemplo una especie no sé en el ser humano o puede ser en un mono o puede ser en un pájaro ¿cuáles son las principales pautas de reproducción o de cortejo? lo que estás haciendo es describir no estás explicando demasiado nada o por ejemplo en términos de aprendizaje y memoria ¿cuáles son las principales formas por ejemplo el condicionamiento condicionamiento clásico en que la conducta cambia como resultado de la experiencia? también estás tratando de describir describir la estructura la composición de distintos comportamientos fíjate que en el siguiente enfoque el comparativo evolutivo la pregunta es diferente en términos por ejemplo de la respuesta sexual el libro pregunta ¿cómo el apareamiento depende de las hormonas en las distintas especies? el enfoque comparativo o evolutivo tiene como centro comparar distintas especies zoológicas ¿sí? en cuanto a la permanencia o no permanencia a la expresión o no expresión de ciertos fenómenos de conducta ¿sí? es decir ¿qué es lo que nos distingue como seres humanos en relación al resto de los animales? si hay una cosa que tiene que quedar clara en esta materia es que el ser humano es un animal toquense ¿sí? van a ver que están hechos de carne y hueso que somos mamíferos que somos vertebrados y que somos parte del reino animal ¿sí? y eso tiene muchas muchas implicancias ¿sí? ahora somos un animal con nuestros con nuestros atributos distintivos como también el caracol tiene los suyos y el murciélago tiene los suyos y el qué sé yo el rinoceronte los suyos ¿sí? claramente el carácter distintivo de los seres humanos es el gran desarrollo encefálico que nos permite ser extremadamente inteligentes y haber dominado al menos brevemente la tierra pero de pronto hay otros atributos que a otros animales los hacen muy muy flasheros también qué sé yo no sé el delfín por ejemplo que puede nadar siendo mamífero ahora bien ¿qué hace el enfoque comparativo evolutivo? lo que hace es rastrear el origen filogenético es decir evolutivo de ciertas conductas como por ejemplo de la capacidad de recordar a través de la memoria espacial entre distintas especies y compara entre distintas especies para poder delinear y rastrear el origen de esos fenómenos de conducta entonces el enfoque comparativo y evolutivo siempre está interesado en la comparación entre especies diferentes el tercer enfoque es un enfoque dirigido a lo que se denomina ontogenia a diferencia de la filogenia que después voy a distinguir mejor el tercer enfoque se focaliza en el desarrollo del individuo en sí mismo de cómo se va desarrollando ciertas habilidades o conductas a lo largo de la vida del individuo del sujeto desde la fecundación hasta su muerte por ejemplo una pregunta posible que dirija a un estudio de este tipo sería ¿cómo se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y reproductores a lo largo de la vida? a lo largo de las distintas etapas la niñez la pubertad la adolescencia la juventud ¿cómo se van a desarrollar esos caracteres sexuales primarios secundarios los patrones sexuales en distintas especies pero en una sola especie y en un solo sujeto en este caso es más bien en un sujeto el cuarto enfoque está más interesado en los mecanismos neurobiológicos que explican y que le dan sustrato biológico a el comportamiento por ejemplo fijate ¿qué circuitos neuronales y hormonas están implicados en la conducta reproductora? es decir uno ya después de haber descrito los patrones de conducta reproductora se puede preguntar bueno ¿qué circuitos neuronales están implicados en la activación de esos patrones de conducta reproductiva? ¿sí? o ¿qué circuitos neuroquímicos que neurotransmisores se secretan al torrente sanguíneo o con qué neurotransmisores se comunican las neuronas? ¿sí? y finalmente el último enfoque que discriminan los autores es el enfoque aplicado en el enfoque aplicado la intención ya no es solamente entender un problema por el simple hecho de poder entenderlo y explicarlo sino el enfoque aplicado tiene como directriz la intención de resolver un problema práctico ¿sí? es decir por ejemplo en tiempos de COVID-19 nos valemos un montón de información sobre cómo funcionan los virus y cómo funcionan las células y los retrovirus y qué es un virus y qué no es un virus pero cuando un investigador busca una vacuna está tratando de resolver un packing problema práctico que es que tenemos una pandemia ¿sí? eso es la investigación aplicada ¿se entiende? entonces por un lado están las investigaciones más básicas que estudian mecanismos básicos para entender cómo funciona la naturaleza para entender cómo funciona un virus cómo se replica un virus cómo se contagia un virus cómo se transmite un virus y es un montón de información súper útil al momento que querramos resolver un problema práctico que es por ejemplo cómo generar una inmunidad adquirida a través de una vacuna que es lo que deben estar haciendo un montón de investigadores en este momento contra reloj para resolver el gran problema que se llama coronavirus ¿sí? por eso es muy importante el conocimiento científico porque es lo que históricamente la humanidad la ha salvado cada vez que las papas queman pasemos de diapo entonces como se podrá advertir el campo de la biopsicología o la psicología biológica es un campo interdisciplinario que se nutre y que se auxilia de un montón de disciplinas es decir uno podría pensar que la psicología biológica toma conocimientos de distintos campos como por ejemplo la endocrinología la neurobiología la fisiología las neurociencias cognitivas ¿sí? estoy leyendo acá bueno hay un montón hay un gráfico bastante interesante ahí que tienen en el libro pero Pinel a ver ¿nos diferenciamos en el lenguaje? acá hay una Jime Ayala dice ¿nos diferenciamos en el lenguaje? eso es muy interesante primero habría que definir bien el lenguaje ¿sí? el lenguaje es una forma de comunicación y lo cierto es que cualquier persona que tenga perro se va a dar cuenta de que no somos los únicos animales que nos comunicamos ¿sí? así que si la pregunta es si nos diferenciamos con respecto al resto de los animales en la comunicación la respuesta sería que no los seres humanos al igual que tantas otras especies somos especies sociales y que dependemos de nuestra supervivencia adaptación al medio por justamente tener un montón de habilidades comunicativas dentro de las cuales se encuentra el lenguaje simbólico y es cierto que tenemos un lenguaje simbólico extremadamente desarrollado ¿sí? ¿por qué? porque nuestra neocorteza está extremadamente desarrollada y eso nos permite tener un lenguaje verbal ¿sí? como ninguna otra especie y eso es nuestra gran ventaja ¿sí? como especie una de nuestras ventajas pero también las ventajas dependen del medio las ventajas relativas y adaptativas dependen de que en qué medio estés porque si te tiran al agua a vivir en el fondo del mar poder comunicarte a través de un lenguaje simbólico te va a servir bastante poco o sea si sos un pez vas a sobrevivir más fácil con lo cual digo las cosas son una ventaja en función de qué ventaja adaptativa y reproductiva te dé en un determinado en un determinado medio evidentemente al ser humano ser muy inteligente tener una capacidad de antelación y anticipación muy elevada y poder comunicarse a través del lenguaje y acumular saberes a través de la cultura fue una innovación evolutiva enorme que nos permitió convertirnos en una maldita plaga y dominar todo el planeta ¿sí? y ese es nuestra gran ventaja es decir ese tipo de cosas o sea esto básicamente porque si después pensás en el ser humano la verdad que somos una especie bastante débil no sé comparate con no sé un rinoceronte o con un gorila o con qué sé yo cualquier otra cosa y te vas a dar cuenta que somos bastante debiluchos pero tenemos una super arma que es nuestro cerebro el enfoque del mecanismo solo abarca la actividad biológica en base a la conducta es una excelente pregunta según estos autores hacen una simulación de los mecanismos a los mecanismos neurobiológicos pero lo cierto es que también existen mecanismos conductuales es decir los psicólogos estudiamos cuáles son los mecanismos que regulan la conducta en términos de asociaciones entre conductas y eventos ambientales es una excelente pregunta no sé si la respuesta lo deja clara lo que sí está bueno lo que sí está bueno distinguir es que hay enfoques que están preponderantemente principalmente abocados a describir y otros a explicar y explicar básicamente intenta dar cuenta de relaciones funcionales o causales entre los eventos y no solamente a describir cuestiones sería del habla por lo que nos diferenciamos evidentemente estamos muy interesados en saber qué es lo que nos hace diferente al resto de los animales ahora cuando terminemos la clase vamos a ver el tema de similitudes y diferencias voy a avanzar así no se hace muy larga quisiera que la clase no dure más de dos zonas no por mí yo puedo estar hablando solo un montón de tiempo sino porque creo que creo que su atención puede decaer de todos modos lo bueno de que esté grabada es que me pueden pausar y después la siguen la psicología conductista no todas bueno ahí entramos en un tema a ver básicamente hay en el campo de lo psi hay digamos una grieta por decirlo de alguna manera que a grandes rasgos divide hace un siglo a los que consideramos que la psicología es el estudio empírico a través del método científico del comportamiento y los que consideran que es otra cosa no sé o bien porque consideran que la psicología no estudia el comportamiento o bien porque no consideran que atenerse a las pautas de lo que es el método científico sea algo verdaderamente importante bueno el objeto de estudio de la psicología acá en China en Cuba y en Sarajevo es el comportamiento después hay teorías que son preponderantemente conductuales hay teorías que son preponderantemente cognitivas pero lo cierto es que esa o sea lo que delimita a la psicología como tal como disciplina es el objeto de estudio es el comportamiento si no te gusta la palabra conducta podés decirle comportamiento y el método la construcción al método científico la clase que ven vamos a ver un poco más en detalle qué es el método científico ¿sí? psicología biológica o biopsicología son lo mismo a los fines prácticos de la materia sí biopsicología psicología biológica a los fines prácticos sí sí hay unos que prefieren más un término otros que prefieren más lo otro pero a nosotros a los fines prácticos sí ahora bien vamos específicamente a Pinel Pinel distingue cuatro grandes áreas de la biopsicología ¿sí? la psicología fisiológica cuatro grandes áreas dije mal seis grandes áreas la psicofarmacología la neuropsicología ¿sí? la psicofisiología la neurociencia cognitiva y la psicología comparada todo se basa en la biología entonces a ver somos seres bióticos estamos vivos ¿qué quiere decir? ¿que las únicas explicaciones posibles sobre cualquier fenómeno son biológicos? y no justamente ahí viene el tema de los niveles de análisis si yo quiero explicar por ejemplo ¿por qué hace 20 años determinadas reglas culturales eran aceptadas y hoy son no aceptadas como por ejemplo decirle un piropo a una chica en la calle probablemente la actividad de las neuronas hipocampales me va a decir bastante poco de eso porque una cosa es una pregunta a un nivel psicosocial y otra cosa es una pregunta a un nivel neuronal ¿sí? entonces todo es biológico bueno dentro de lo que hagas un cuerpo biológico sí pero el tipo de nivel de análisis al que responda a tu pregunta va a delimitar el nivel de agregación de tu respuesta ¿sí? sí las áreas son las que están ahí y ahora vamos a ir en detalle a cada una de ellas vamos a empezar por la primera que es la psicología fisiológica ¿sí? psicología fisiológica esta área lo que hace es estudiar los mecanismos neurológicos del comportamiento a través de la manipulación directa del cerebro ya sea por medios quirúrgicos o eléctricos pero generalmente medios invasivos es decir yo tengo al cerebrito ¿sí? y supongamos que yo a este cerebrito le hago una lesión ¿sí? hago una lesión experimentalmente lesiono esta circunvolución de esta zona ¿sí? esta zona es el lóbulo frontal supongamos que hago una lesión en una de las circunvoluciones del lóbulo frontal y después veo cómo se comporta la persona ¿sí? y veo qué es lo que puede seguir haciendo y qué es lo que ya no puede hacer o supongamos que le hago una lesión por acá ¿sí? y veo que si le lesiono un área que se llama área de broca de pronto la persona desarrolla un problema en la producción del habla de los vocabulos ¿sí? y entonces me doy cuenta de que ¡epa! quiere decir que esta área está muy comprometida en la producción del habla ¿sí? ahora hacerlo eso con sujetos humanos sería bastante polémico por eso muchas veces se hacen experimentos con ratas ¿sí? entonces se puede por ejemplo introducir microelectrodos en el cerebro de una ratita y estimular el cerebro de una ratita cuando hace distintas cosas o por ejemplo en otros estudios hacer lesiones en el cerebro de la rata y ver qué cosas pasan o qué cosas puede seguir haciendo el animal o ya no las puede hacer más si la puede hacer quiere decir que esa área cerebral no estaba implicada de forma necesaria en los procesos cerebrales necesarios para que se desarrolle el comportamiento en cambio si se avería se altera la capacidad de expresar esa conducta nos da una idea de que era necesaria esa estructura por ejemplo en el tema del apetito yo les conté que yo una de las cosas que estudio en ratas es ingesta apetito y respuestas emocionales la relación entre el estrés y el apetito distintas cosas pero hay unos estudios clásicos que se hicieron con roedores que lo que se hacía era esto lo que se puede ver ahí es una cosa que se llama corte coronal que es como si tuvieses el cerebro así y lo cortás así y lo ves así de frente como si le pusieras una corona y lo rebanaras así y que hicieron en este estudio a unas ratas le lesionaron unas estructuras basales en una un lugar una estructura del sistema límbico que se llama hipotálamo y hay distintos núcleos del hipotálamo no importa esto lo van a ver bien en la clase de neuronatomía en dos clases pero están los núcleos laterales y los núcleos ventromediales los ventromediales son los que están más cerca del eje medial del cerebro de este eje que divide en dos hemisferios simétricos y los núcleos laterales son los que están hacia los lados ¿sí? y qué es lo que encontraron que aquellas ratas a las que se les lesionaba los núcleos hipotalámicos laterales ¿sí? no tenían no tenían más hambre y entonces desarrollaban básicamente una especie de anorexia ¿sí? tenía un efecto anorexígeno ¿sí? como la rata que ven a la izquierda y a partir de ahí empezaron a pensar que el hipotálamo lateral era uno de los núcleos que regula el apetito ¿sí? y que sin el funcionamiento de ese núcleo del hipotálamo lateral no se generaba la sensación de apetito y los animales simplemente empezaban a no comer a no mostrar ingesta a manifestaban debilidad muscular ¿sí? y pérdida de peso finalmente a diferencia de esto lo que vieron es que cuando lesionaban los núcleos ventromediales ¿sí? los animales engordaban muchísimo porque incrementaban significativamente la ingesta ¿sí? y ahí se dieron cuenta de que esos núcleos estaban muy implicados en la generación del estado de saciedad vos para dejar de comer necesitás un estado interno ¿no? de de alguna forma de saciedad de satisfacción que te alerte de que ya es suficiente ya está para un poco ¿no? si alterás si lesionás quirúrgicamente es el centro de forma tal que ya no funcione y el animal ya no puede generar esa sensación de saciedad ¿qué es lo que va a pasar? va a comer a comer a comer y a seguir comiendo y va a engordar muchísimo ¿sí? fíjense como estos son estudios del campo de la psicología fisiológica en donde alterando de forma generalmente invasiva por mecanismos quirúrgicos o eléctricos el funcionamiento de algún área cerebral ven cómo es el efecto de la alteración en la conducta y pueden ir asociando conducta o sea proceso conductual o psicológico con distintas áreas del cerebro otra área de la psicobiología importante es la psicofarmacología la psicofarmacología lo que hace es administrar fármacos ¿sí? por distintas vías y estudiar básicamente cómo esto altera la conducta ya sea con humanos o puede ser con modelos animales por ejemplo yo podría hacer un estudio y ver por ejemplo si yo les comparar a personas que tomaron una benzodiazepina diazepam o sea ansiolíticos para dormir ayer a la noche en distintas dosis y personas que tomaron una pastillita placebo y ver cuánto hay cuánto se acuerdan de esta lección mañana un grupo y otro ¿sí? entonces ver a ver si qué sé yo el consumo de benzodiazepinas o de tranquilizantes altera la consolidación de la memoria al comparar un grupo experimental que recibe el principio activo o sea la droga en este caso el ansiolítico con respecto a un grupo control que generalmente es un grupo que no recibe la droga o recibe un placebo ¿sí? por ejemplo acá como ejemplo tenés un experimento también con roedores en donde se mide la respuesta de catalepsia que es como una respuesta de inmovilidad física ¿sí? ante dos dosis distintas de una droga que es el alopeidol ¿sí? y se lo compara con un grupo control que es un grupo que recibe vehículos es decir a las ratas con droga se les administraba ¿sí? con una inyección una droga ¿sí? el alopeidol es un fármaco que se suele es un neuroléptico fuerte que se suele utilizar como antipsicótico ¿sí? y entre otras cosas genera algunos síntomas extra piramidales y periféricos como por ejemplo cierta buria y muchas veces rigidez muscular inmovilidad y demás no importa pero se estaba estudiando algunos de estos efectos en este estudio en ratas y se ve como a mayores dosis se genera mayor inmovilidad con la droga siempre en comparación con un grupo control que no recibe la droga que recibe por ejemplo una inyección sin la droga y ustedes acá se preguntarán ¿por qué no lo compararon con ratas sin ningún tipo de inyección? porque el grupo control tiene que ser exactamente lo mismo pero sin el principio activo ¿sí? porque había ahí tenés que comparar que el hecho de agarrar a la rata y administrar una droga e inyectar una droga puede ser estresante para el animal y eso puede tener efectos en el comportamiento de por sí y vos lo que querés ver es estudiar qué efecto tiene la droga ¿no? todo lo demás con lo cual tenés que controlar todos estos otros factores que podrían competir en tu explicación se escucha mal se escucha mal se escucha mal me están diciendo a ver ahora se escucha bien hola 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 se escucha hola se escucha bien ¿se escucha? ¿se escucha? mucho eco me dice mucho eco ¿ahora se escucha? el audio hola hola ¿se escucha bien ahora? con el celular me escucha perfecto me dicen ahora se escucha mejor ¿se escucha mejor ahora? ahora se escucha mejor ahora se escucha mejor a ver ahora se escucha mejor ¿vamos bien? perfecto perfecto bueno es un es un ir aprendiendo perfecto entonces lo que vuelvo a explicar psicofarmacología ¿les parece? perfecto entonces lo que les explicaba de psicofarmacología es que lo que hace es estudiar básicamente los mecanismos neurológicos del comportamiento manipulando la actividad del la actividad nerviosa ¿sí? a través de la administración de fármacos es decir doy un fármaco que yo sé que actúa en algún circuito neuroquímico es decir algún psicotrópico y lo que veo o exploro es como esto altera la conducta o el comportamiento ¿sí? sería como por ejemplo hacer un experimento y comparar un grupo de sujetos que consume un psicofármaco por ejemplo un ansiolítico hoy a la noche y otro que consume un placebo algo que no tiene ningún efecto no tiene ningún principio activo y ver cuánto recuerdan ambos grupos mañana de esta clase es decir evaluar el nivel de recuerdo y de memoria podría ser un estudio posible estoy incidiendo en la activación o en la actividad nerviosa del grupo a través de los dos grupos o de uno en realidad a través de la administración de un fármaco y después exploro algún correlato conductual ¿sí? por ejemplo en este caso ver si el consumo de un ansiolítico altera a la consolidación de un recuerdo ustedes saben que si uno toma por ejemplo muchos ansiolíticos como benzodiazepinas pueden empezar a tener en dosis altas efectos adversos como por ejemplo interferencia de memoria de la tensión con lo cual no es bueno tomar altas dosis de benzodiazepinas si uno quiere tener una buena memoria y un buen nivel de atención pero bueno esta es la idea es estudiar cómo los circuitos neuroquímicos están implicados en distintas conductas administrando fármacos que incidan en la actividad nerviosa y después registrando distintas comportamientos ¿sí? vamos a la siguiente área de la psicobiología que es la neuropsicología yo como les decía fíjense que hasta ahora vengo hablando mucho de experimentos con animales ¿por qué? porque hay cosas que con los sujetos humanos no se pueden hacer por cuestiones de bioética yo no puedo lesionar las áreas cerebrales de un humano para después ver qué es lo que sucede simplemente porque tengo ganas de explicar las bases biológicas del comportamiento porque sería antiético me convertiría en Mengele y ningún comité de ética me permitiría hacerlo por más que yo fuese Mengele hoy por hoy no me permitirían hacerlo no me permitirían publicarlo y para qué voy a hacer algo que no puedo publicar con lo cual en humanos no se puede hacer ese tipo de experimentos pero sucede que hay algunas personas que tienen accidentes cerebrovasculares o que han sido expuestas a determinadas cirugías cerebrales y que han desarrollado determinados patrones de alteraciones comportamentales que nos permiten asociar las áreas cerebrales que tienen lesionadas con las alteraciones que expresan en su conducta a ver ¿es ético experimentar con animales y no con humanos? cuanto más te acerques a los humanos en la escala biológica más restricciones éticas hay cuanto más te alejes menos restricciones éticas eso no quiere decir que uno pueda hacer cualquier cosa con un animal pero hay cosas que uno puede hacer con un animal que con un ser humano no por ejemplo en ratas sí podemos hacer lesiones cerebrales y ver qué pasa en su conducta y en humanos no podemos hacerlo en monos hasta hace no muchas décadas sí se hacía y hoy ya no se permite por ejemplo ya como que consideramos que no se justifica ¿sí? volvamos a la neuropsicología por ejemplo un caso famoso de un tal Henry el caso H.M. ¿sí? de la década del 80 el tipo década del 80 década del 50 más o menos el tipo tenía una epilepsia muy pero muy severa tenía muchos ataques epilépticos por día y no había forma de tratarlo porque no había antiepilépticos eficientes en esa época y se estaban ensayando distintos procedimientos y se hacían un poco ciertas locuras como por ejemplo lo que se le hizo a Henry en este caso H.M. fue una lobotomía ¿sí? se le hizo una incisión básicamente una lesión de ciertas estructuras de su cerebro específicamente una lesión de los lóbulos temporales mediales ¿sí? y de otras estructuras las zonas hipocampales para hipocampales básicamente se lesionó vos ves que tengo el cerebro acá unas estructuras que están por acá abajo ¿sí? que después cuando veamos aprendizaje y memoria vamos a ver en detalle el subículum el hipocampo ¿sí? ciertas zonas mediales basales del lóbulo temporal y demás el lóbulo temporal es uno de el lóbulo que está este lóbulo que ves por acá ¿sí? cuestión es que Henry o H.M. mejoró muchísimo de su epilepsia ¿pero qué pasó? desarrolló una un problemita bastante peculiar que era que no podía consolidar nuevos recuerdos ¿sí? o sea él lo que ya había consolidado hasta el momento se lo acordaba pero no se podía acordar no podía consolidar nuevos recuerdos ¿sí? entonces de pronto él tenía una memoria de corto plazo que estaba que la tenía no alterada ¿sí? pero no podía consolidar nuevas memorias a la memoria del largo plazo entonces no podía aprender por ejemplo nuevas palabras nuevos contenidos si te conocía de pronto y no te había conocido antes vos te presentabas con él hola ¿qué tal? te saludaba como si fueras una persona nueva si vos te iba cinco minutos y volvías no se acordaba de pronto que te había conocido bueno básicamente eso permitió ver cómo esas estructuras principalmente vinculadas a las zonas hipocampales estaban estrechamente vinculadas a la consolidación de nuevas memorias específicamente semánticas o explícitas o declarativas de forma de largo plazo ¿sí? eso lo vamos a ver en detalle en la clase de memoria de aprendizaje pero simplemente a grandes rasgos vean como la neuropsicología lo que hace es servirse de los casos generalmente clínicos de personas con distintas afecciones por accidentes cerebrovasculares o encefalopatías o traumatismos o en el caso de HM una lobotomía hecha y ver qué alteraciones conductuales expresan ¿sí? con lo cual eso te permite ir dilucidando qué áreas o estructuras están implicadas en poder expresar ese tipo de conductas la psicofisiología la psicofisiología estudia la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos por ejemplo lo que hacen es ponerte a resolver tareas mientras registran la actividad ¿sí? de tu cerebro con electroencefalografía ¿sí? ponen distintos canales que registran la actividad nerviosa la actividad eléctrica en conjunto distintas áreas al mismo tiempo y van obteniendo distintos canales con esa actividad eléctrica en paralelo que vas resolviendo por ejemplo una tarea o una actividad o se te va presentando distintos estímulos y de forma tal que pueden ir viendo que por ejemplo si de pronto te presentan estímulos por ejemplo emocionalmente activantes qué áreas se activan diferencialmente en relación a qué otras áreas y ese tipo de cosas siguiendo en esta línea también los autores distinguen lo que ellos llaman neurociencia cognitiva que sería un poco lo mismo una de las funciones psicológicas que está muy en boga en las últimas décadas es la conciencia ¿sí? que entendemos por conciencia qué áreas cerebrales están implicadas para que podamos estar vigiles estar despiertos y ser conscientes ¿sí? por ejemplo acá lo que se les muestra son imágenes con resonancia magnética funcional que se utiliza mucho en distintas pruebas de neurociencia y finalmente la psicología comparada ¿se acuerdan que yo cuando hablaba de comparado era en relación ¿se cortó? ¿se cortó qué cosa? se cortó a ver tengamos presente que la conexión en general de internet está fallando porque estamos todos conectados como nunca en la vida y que vivimos en un país de periférico bueno no decir otra cosa podría repetir ¿qué cosa quieren que repita? está fallando puede llegar a fallar la conexión esto si lo que les decía que la psicofisiología lo que hace es por ejemplo con métodos de electroencefalografía que te van poniendo como distintos registros ¿sí? que captan la actividad nerviosa de un gran conjunto de neuronas al mismo tiempo van asociando esa actividad nerviosa con por ejemplo cómo respondés a distintas tareas acá me están diciendo que vaya al 5 neurociencia cognitiva es lo mismo solamente que se aboca principalmente o preponderantemente a funciones cognitivas de alto orden por ejemplo el pensamiento el razonamiento la planificación y que por ejemplo un tema de investigación muy actual es la conciencia ¿sí? y se usan técnicas muy de resolución temporal y espacial muy rigurosas o más 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 en detalle como por ejemplo la resonancia magnética funcional como lo que están viendo ahí ¿sí? y finalmente la sexta gran área de la psicobiología es la psicología comparada ¿sí? los psicólogos comparadas lo que hacen es comparar el comportamiento de distintas especies ¿sí? de distintas especies de animales y eso incluye a los a los a los a los hombres centrándose en la genética en la evolución y en la adaptabilidad del comportamiento ¿sí? ¿estamos? ¿estamos bien? voy a tomar un mate mega frío ¿vamos bien? perfecto entonces esta última área de la psicobiología ¿hasta qué hora dura esta clase? yo creo que hasta las nueve igual si estás cansado ponés pausa después vas al baño te distendés un poco y volvés digo no se queda grabado entonces dijimos la psicología comparada a lo que quiere comparar son los procesos psicológicos o comportamentales en distintos en distintos en distintas especies ¿sí? y justamente lo que hace es eso es ver como distintos fenómenos de comportamiento se dan de forma diferencial en distintas especies para recorrer la historia filogenética es decir evolutiva de los comportamientos por ejemplo la frustración ¿sí? la frustración se define como la respuesta ante el cambio inesperado de una recompensa ¿sí? ante la devaluación inesperada de una recompensa por ejemplo si yo estoy acostumbrado a laburar por 30.000 pesos por mes que es un sueldo medio bajo pero bueno voy a responder de una manera ¿sí? ahora si yo estoy acostumbrado a laburar por 60.000 pesos por mes y de pronto me lo devalúan a 30.000 me voy a sentir muy frustrado y voy a responder con respuestas de estrés de ansiedad de ira ¿sí? que el que ya venía acostumbrado a laburar por 30.000 pesos seguramente que no tenga ¿sí? esa respuesta emocional ante la discrepancia negativa entre el nivel de recompensa que uno espera y el que obtiene se llama frustración ¿sí? hasta ahí no dije nada que seguramente ustedes no hayan vivido siempre que uno espera algo bueno y recibe algo no tan bueno se siente frustrado se siente molesto se siente irascible enojado por ahí siente una sensación como de injusticia ¿sí? frustración lo que nosotros denominamos es la respuesta emocional concomitante a esas situaciones en las que uno recibe menos de lo que espera siendo que esperaba algo mejor ¿sí? ponele estás esperando un chocolate y te dan qué sé yo un chocolate rico y te dan un alfajor jorgito que está bien pero no es tan rico entonces te sentí frustrado y te comparan con un grupo que siempre ya está acostumbrado a recibir el alfajor jorgito ¿se entiende? ahora bien este estudio que yo les muestro acá de Papini que es un argentino que trabaja afuera lo que hizo fue comparar las respuestas de frustración entre distintas especies ¿sí? y lo que observó es que solamente los mamíferos respondemos ante la situación de discrepancia negativa entre lo que uno espera y lo que encuentra ¿sí? lo comparó en un montón de otras especies de vertebrados no mamíferos o directamente de no vertebrados digo lo han comparado por ejemplo lo han hecho han investigado en palomas en pájaros han investigado en tortugas y también han investigado en un montón de mamíferos y se dieron cuenta que solamente los mamíferos por ejemplo los perros por ejemplo los seres humanos los lobos los monos tenemos esta capacidad de responder con cierta ira o cierta molestia ante la discrepancia negativa entre lo que uno espera y lo que uno encuentra en cambio las palomas si le das 20 responden a 20 si le dan 2 responden a 2 su comportamiento no se ve modulado por la expectativa de tener más o menos y ustedes dirán che qué cagada que nosotros nos frustremos y ellas no en realidad no debiera ser no debiera ser mejor no frustrarse bueno no lo cierto es que es una una incorporación adaptativa que nos permite ser mucho más flexibles a los cambios inesperados del ambiente y por ejemplo detectar esos cambios en donde de pronto no encontramos lo que buscamos y desplegar conductas de búsqueda y de forrajeo y maximizar las chances por ejemplo reencontrar ese refuerzo o recompensa que uno que uno estaba deseando ¿sí? por eso probablemente haya sido adaptativamente muy funcional tener respuestas de estrés de alarma una respuesta emocional fea cuando no nos dan algo tan rico como lo que esperaba ¿cómo aparece biológicamente en el cuerpo la frustración químicamente digo? bueno ahí fíjate la palabra biología es muy grande la palabra biología es súper grande entonces a nivel niveles de análisis uno por ejemplo la respuesta es muy interesante esa pregunta vamos a pensarla en términos de niveles de análisis a nivel de análisis conductual uno lo que ve cuando una persona está frustrada es conductas por ejemplo uno puede ver una conducta más agresiva una conducta más impaciente una es decir irascible ¿sí? podés ver una persona gritando o una persona golpeando una pared si es una persona con bajo nivel de regulación emocional ¿no? ves podés ver conductas de tipo ansiosa estresable o irascible ¿sí? a nivel de circuitos o de estructuras uno vería una mayor activación de las estructuras basales del cerebro ¿sí? estructuras que componen lo que lo que se denomina el sistema límbico ¿sí? ya se me acaba de desarmar el cerebro pero les iba a mostrar les iba a mostrar las estructuras basales del cerebro hay ciertas estructuras como por ejemplo los núcleos amigdalinos que se activan muy fuertemente ante situaciones estresantes ¿sí? y una situación de frustración es una situación de estrés ¿sí? no solamente las situaciones de frustración son situaciones de estrés una situación un robo también es una situación de estrés pero el hecho de recibir algo peor a lo esperado aunque ese algo sea algo bueno también es una situación bastante molesta ¿no? y ahí estás viendo a nivel de circuitos o de estructuras y uno también podría ver que neurotransmisores se secretan o se liberan en ese tipo de respuestas de estrés por ejemplo la dopamila la noradrenalina la adrenalina o como en toda respuesta de estrés los glucocorticoides o el cortisol eso lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de psicobiología del estrés ¿sí? ahora fíjense que si nos estamos comparando con otras especies animales es porque partimos de la presuposición de que nos emparentamos con otros animales ¿sí? justamente por una historia filogenética es decir que somos el resultado de una de millones de años de evolución que nos emparentan con otros animales y que somos el producto de la acumulación de selecciones ¿sí? evolutivas que vamos a ver bien en la clase destinada a estudiar evolución genética y conducta y esto quiere decir que somos que compartimos ¿sí? con otros con otros animales ¿sí? un ancestro en común del cual provenimos hay una hay un malentendido muchas veces desde el sentido común de creer que el humano proviene de los monos en realidad como verán ahí la ramificación filogenética tiene más bien una forma de arbusto más que de línea y lejos de provenir de los monos en realidad provenimos de algún ancestro en común con los monos y con otros homínidos ¿sí? esto nos lleva lógicamente a la teoría de selección natural de Darwin que Darwin y Wallace presentaron de forma conjunta en 1859 ¿sí? y nos permite hablar un poco de lo que habíamos anticipado anteriormente lo que habíamos anticipado anteriormente sobre las similitudes y las discrepancias entre las especies entonces podemos discernir que hay ciertas continuidades biológicas tanto a nivel biológico como a nivel conductual entre distintas entre distintas especies justamente porque provenimos de antepasados en común digo para ir a cosas bien 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 básicas todos los animales ¿sí? o todos los seres vivos almacenamos la información genética en cadenas de moléculas de ADN como lo que ven ahí y al mismo tiempo todos los animales transmitimos la información nerviosa a través de neuronas ¿sí? que hacen sinapsis entre sí como vamos a estudiar bien en las clases de psicofisiología es decir hay elementos de los seres vivos que están muy preservados ¿sí? que presentan un alto nivel de continuidad en el rango de la escala zoológica y a diferencia de eso hay diferencias que nos hacen específicos o que no son propias y que nos caracterizan como especie y que en realidad responden a los desarrollos adaptativos y a las a las presiones ambientales a las que fuimos expuestos a lo largo de nuestra historia filogenética de nuestra historia como especie ¿sí? es decir las distintas especies fueran desarrollando distintos fenotipos distintos atributos para adaptarse ¿sí? o se fueron seleccionando distintos fenotipos que le permitían adaptarse mejor a distintos contextos y así tener un mayor éxito reproductivo ¿sí? por ejemplo una especie que se haya adaptado al medio del agua desarrolló un fenotipo y una morfología diferente a una especie que se haya adaptado por ejemplo como el colibrí a volar o nosotros con una locomoción bípeda o como los monos a estar saltando de rama en rama ¿sí? entonces eso lo que va a establecer es una serie de diferencias entre las especies fíjense como es todo un juego de similitudes continuidades y diferencias con lo cual uno podría como hace el libro situar ¿sí? en el extremo superior arriba algunos aspectos que compartimos con todos los seres vivos o con todos los animales al menos todos los animales que utilizan el ADN para almacenar información genética ¿sí? después vamos a ver bien un poco qué es el ADN y cómo es que está almacenado en las células eucariotas pero todos los animales usamos estas moléculas estas biomoléculas de gran tamaño para almacenar la información genética que le va a permitir a la célula construir proteínas ¿sí? después todos los vertebrados tienen una columna vertebral como nosotros y una médula espinal la columna vertebral es lo que básicamente protege la médula espinal y la médula espinal son una serie de fibras nerviosas que van a transportar los inputs sensoriales ¿sí? y los outputs motores es decir las señales todas las sensaciones sensoriales que recogemos del medio y todos los comandos motores que nos permiten movernos ¿sí? y todo eso va a lo largo de la médula espinal después ahí dice todos los mamíferos amamantan a sus crías un poco más abajo todos los primates tienen una mano con un pulgar oponible como ven la mía ¿sí? y un cerebro relativamente grande y complejo ¿sí? en términos relativos todos los primates y principalmente los homínidos tenemos un alto nivel de encefalización es decir somos bastante cabezones y tenemos un cerebro bastante grande y complejo y bastante desarrollado es decir más allá de que dentro de los homínidos y los primates somos los más inteligentes de todo si uno compara a los primates en general con otros animales se va a dar cuenta de que también son bastante inteligentes los chimpancés por ejemplo son extremadamente inteligentes y si bien no tienen un lenguaje simbólico tan desarrollado como el nuestro pueden adquirir y aprender un montón un montón de palabras ¿sí? hay bastantes estudios de psicología comparada en relación a eso después acá dice todos los seres humanos utilizan lenguaje simbólico para comunicarse entre sí ahí tenés una de las características distintivas de nuestra especie algunas personas les gusta comer remolacha es como decir bueno mira dentro de los seres humanos hay personas que les gustan las remolachas hay personas que les gustan que se sienten atraídas por las mujeres otras personas se sienten atraídas por los hombres otras personas se sienten atraídas por mujeres y hombres al mismo tiempo que se yo hay subconjuntos de seres humanos y después cada sujeto individual no hay dos personas igual aunque hay gemelos idénticos tampoco hay dos personas iguales porque cada uno está expuesto de forma diferencial al ambiente y el resultado siempre es único entonces fijate cómo estudiar semejanzas continuidades y diferencias no es excluyente con la idea de que en realidad somos todos únicos finalmente con lo cual cuando vos te ves al espejo ves a un sujeto único que es el resultado de una historia que nosotros vamos a llamar ontogenia que es el desarrollo de ese sujeto desde la fecundación hasta todo el desarrollo de su vida pero también ese fenotipo todos esos atributos que uno ve son el resultado de una otra historia que uno generalmente no tiene en cuenta pero que existe que es la filogenia y que es esa historia que nos define ya no solamente como sujetos sino también como individuos partes de una especie es decir toda la evolución los millones de años que nos definen como especie como seres vivos como vertebrados como mamíferos como mínidos y como humanos ¿sí? vamos a delimitar a definir a la filogenia entonces todos los cambios en la historia de una especie determinados por las adaptaciones evolutivas ¿sí? en este caso algo que a nosotros más nos va a interesar es en la conducta ¿sí? filo viene de 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 filum o de de raza o de especie y genia es de 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 génesis de desarrollo ¿no? es el desarrollo génesis de una especie en cambio cuando hablamos de ontogenia onto viene de ser y genia también de génesis o desarrollo es el desarrollo del individuo del ser y la definición dice que la ontogenia es la historia del cambio estructural de una unidad o sea de un individuo sin que ésta pierda su organización ¿sí? este continuo cambio estructural se da en la unidad como un cambio desencadenado por interacciones provenientes del medio donde se encuentre o como resultado de su dinámica interna quiere decir que cuando vos ves a una persona una persona individual vos ves el resultado de dos historias conjuntas una la historia filogenética ¿sí? en la que portamos con todo el acervo genético que nos define como especie y otra el desarrollo ontogenético desde la fecundación todo el desarrollo incluso el desarrollo intrauterino ¿sí? acá ves algunos slides de cómo se va desarrollando el sistema nervioso a lo largo del desarrollo intrauterino ¿sí? como las primeras semanas de vida no hay actividad neuronal no están desarrolladas las estructuras cerebrales lo suficientemente y se va desarrollando paulatinamente ¿sí? ¿tienen alguna consulta hasta acá? quedan tres slides y terminamos pero ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? yo sé que es mucho pero estamos condensando una clase de tres horas en dos con lo cual generalmente presencialmente uno hace un recreo en el medio me aclara muchísimo que explica que tenemos un ancestro en común y que no provenimos del mono sí, vamos a tener una clase en donde vamos a ver bien el tema de evolución genética y conducta o bien vamos a verla superficialmente pero que vamos a verla con más detalle así que no se preocupen por eso no, no desde la fecundación hasta la muerte la autogenia es todo el desarrollo no es de la fecundación hasta el nacimiento es de la fecundación hasta la muerte eso incluye la niñez la pubertad la adolescencia la adultez la vejez hasta la muerte es todo el desarrollo la anterior filmina están pidiendo sí, esta es una filmina en donde se ve por ejemplo el desarrollo del tubo neural a lo largo de la autogenia intrauterina y uno puede ver como por ejemplo en las primeras semanas de desarrollo no hay actividad electroencefalográfica esto es un tema digo, por ejemplo viene a cuento pensarlo por ejemplo en el contexto del debate de la ley del aborto yo entiendo que hay cuestiones de valores que no pueden ser resueltas por la ciencia empírica pero por ejemplo para muchos de nosotros es interesante tener en cuenta si hay dolor o no por ejemplo en el aborto de un embrión de, qué sé yo 12 semanas porque yo por ejemplo si hay dolor ya no podría estar muy de acuerdo pero de pronto uno es difícil saber si hay dolor o no pero si podés por ejemplo medir la actividad encefalográfica de embriones en distintos momentos del neurodesarrollo y ver como en las primeras semanas del neurodesarrollo no están por ejemplo las estructuras cerebrales lo suficientemente desarrolladas no solamente como para que haya actividad electroencefalográfica sino para que haya sensaciones de percepción o de registro de el dolor de la sensibilidad al dolor eso es un dato que la ciencia aporta y que para algunos es si se quiere interesante y bastante importante para determinar si uno puede o no estar de acuerdo con la idea de abortar antes de la semana creo que 14 ¿no? digo yo por ejemplo no tengo muchos inconvenientes con esa idea pero ya los 5 meses de gestación hay datos que te muestran de que sí las estructuras cerebrales de ya no el embrión sino el feto están lo suficientemente desarrolladas como para que haya cierto tipo de percepciones de sensibilidad al dolor y aprendizaje con lo cual ya en ese momento un aborto sería un poco éticamente polémico ¿no? por eso los proyectos de despenalización del aborto y legalización del aborto siempre llegan hasta la semana 13, 14 y demás a ver qué qué están preguntando en cuanto al TP de los animales un pantallazo de eso bueno después si querés ahora de ontogenia la palabra te lo dice onto viene de ser ¿sí? y genia de génesis es el desarrollo del sujeto desde la fecundación hasta la muerte todo lo que le pasa a un individuo y la filogenia filo viene de film o de especie es la génesis de la especie ¿sí? es toda la historia filogenética y evolutiva que se va almacenando si se quieren en el acervo genético de toda esa población y que nos define como y nos diferencia como especie ¿sí? variables independientes dependientes y extrañas la clase que viene lo vamos a ver bien ¿sí? eso sigo un poquito a ver si podemos terminar las dos horas y después los que quieran se quedan haciendo consultas van a ver que o van a ver o como habrán visto estoy hablando bastante de modelos animales y en el libro se van a encontrar con muchos modelos animales ¿sí? en la neurociencia en la biopsicología se usan muchos modelos animales ¿por qué? porque tienen ciertas ventajas la utilización de los modelos animales ¿sí? primero porque permiten mayor control experimental ¿sí? me permiten controlar cosas que con los sujetos humanos por razones éticas no puedo ¿sí? por ejemplo yo puedo yo trabajo con ratas y estudio mucho cuestiones de ingesta de motivación y la relación entre la ingesta y respuestas emocionales de estrés por ejemplo yo con una rata puedo decidir por ejemplo qué comen desde que nacen a qué ambientes están expuestos si tienen estresores neonatales o no tienen estresores neonatales puedo decidir cuestiones como por ejemplo a qué temperatura las alojo ¿sí? puedo tener un registro muy pormenorizado de cuánto comen cada día un montón de cosas que yo con un ser humano no lo puedo hacer yo puedo pedirle que eso ya a ustedes que me hagan un autorreporte de qué comieron en la semana pero no puedo controlar ¿sí? lo que comen a menos que los esclavice los ponen en una jaula pero eso sería antiético ¿sí? entonces los ciertos modelos animales me permiten manipular variables independientes y tener un registro de las variables dependientes de forma tal de llegar a explicaciones causales más rigurosas que con otro tipo de estudios ¿sí? me permiten hacer manipulaciones también psicofisiológicas genéticas y neurofisiológicas que tampoco puedo hacer con el ser humano por ejemplo averiar estructuras cerebrales ¿sí? y ver qué es lo que sucede en la conducta de la rata como por ejemplo en el ejemplo de los centros del apetito y la saciedad ¿se acuerdan? los núcleos hipotalámicos laterales y mediales en donde se les lesionaba y se veía qué pasaba con la conducta de ingesta y con el peso corporal eso no lo puedo hacer con un ser humano ¿sí? me meterían preso con lo cual es un problema ¿sí? y al mismo tiempo son estudios que generalmente son menos costosos también se puede estudiar la genética ¿sí? o sea en las últimas décadas hubo un gran desarrollo del estudio de la genética y la conducta estudiando específicamente qué genes ¿sí? están asociados a distintas alteraciones conductuales o la expresión en distintos cuadros psicopatológicos por ejemplo se ha encontrado que hay genes específicos que están diferencialmente asociados a mayores chances de tener ciertos cuadros psicopatológicos como por ejemplo la esquizofrenia o como por ejemplo el trastorno depresivo mayor o como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico o por ejemplo el trastorno del espectro autista se han hecho un montón de estudios genéticos específicos y se han identificado genes específicos expresados a la alza o a la baja y que se asociarían con mayores o menores probabilidades de expresar en determinado cuadro psicopatológico ¿sí? siempre pensemos en términos de probabilidades y no de que si hay tal gen necesariamente va a expresarse el fenotipo pero eso también lo vamos a ver en la clase de genética y conducta ¿sí? hay que tener en cuenta que humanos y rodeedores también evolucionamos de algún ancestro mamífero en común hubo un primer mamífero por decirlo de alguna manera o unos primeros mamíferos o unos primeros animalitos que se asemejaban bastante a los mamíferos ¿sí? de los cuales se fueron diferenciando distintos linajes ¿sí? y a partir de los cuales surgieron roedores y humanos ¿sí? que somos ambos vertebrados y mamíferos ¿sí? por lo que compartimos una buena cantidad de material genético y en términos conductuales una buena cantidad de respuestas por ejemplo las respuestas emocionales si bien nosotros somos mucho más complejos en términos por ejemplo de planificación de lenguaje de raciocinio en cuanto a las respuestas emocionales las respuestas de estrés las respuestas de ansiedad de miedo las respuestas de frustración nos parecemos mucho una rata nos parecemos mucho al resto de los mamíferos ¿sí? les asombraría darse cuenta de cuánto nos parecemos en términos emocionales al resto de los mamíferos ¿sí? las variables extrañas son otras cosas que se pueden controlar ¿sí? en un experimento ¿sí? ¿qué es una variable extraña? la variable independiente generalmente es el factor que yo quiero ver si incide en un comportamiento o en una respuesta ¿sí? por ejemplo quiero ver a ver si administrarles una droga un ansiolítico incide en la memoria entonces la droga ¿sí? tener droga o no tener droga es el factor independiente es la variable independiente ¿sí? la variable dependiente es la respuesta que yo quiero ver si depende de la incidencia de la variable independiente por ejemplo la memoria yo quiero ver si el fármaco actúa sobre la memoria las variables extrañas son todos aquellos otros factores o condiciones que podrían competir contra mi variable independiente y que podrían de alguna forma ensuciar la explicación es decir otras cosas que pueden incidir en la memoria pero que no son mi variable independiente por ejemplo si el animal comió o no comió antes si el animal durmió o no durmió antes las condiciones de alojamiento si tuvo experiencias tempranas digo tempranas en la ontogenia que condicionen su nivel de memoria todas aquellas otras cosas que no son la variable independiente pero que pueden ejercer un efecto en la variable dependiente y competir a la hora de explicar el efecto de la variable independiente sin embargo la complejidad del comportamiento humano no puede ser resumido reducido a un modelo animal con lo cual el modelo animal es una de las tantas herramientas que tenemos para servirnos y auxiliarnos en comprender algunos mecanismos fundamentales que nos emparentan con otros animales y podemos jugar como en una maqueta en pequeñito pero no hay que olvidarse que nosotros como especies somos mucho más complejos y que si bien no podemos hacer las manipulaciones experimentales por razones éticas que si podemos hacer en otros animales menos desarrollados hay estudios en humanos que nos permiten complementar ese conocimiento por ejemplo los estudios que usan electrocefalografía los estudios con neuropsicológicos en donde estudian las alteraciones producto de accidentes cerebrovasculares entonces se va configurando un entramado de conocimientos que provienen de distintas áreas y que van generando una acumulación de saber en torno a las bases biológicas del comportamiento y todo esto para me faltaba una cosa que lo había anticipado este interjuego de investigación básica y aplicada la investigación básica básicamente intenta comprender los mecanismos que regulan que gobiernan el comportamiento en nuestro caso y las bases materiales o biológicas del comportamiento sin necesariamente en principio considerar la aplicación inmediata o potencial o práctica de ese conocimiento es decir una cosa es estudiar cómo funciona un virus de qué está compuesto un virus cómo son los receptores a través de los cuales infecta a una célula y otra cosa es estudiar cómo hacer para que una persona no se pueda infectar desarrollando una vacuna ese es un problema aplicado y eso es la investigación aplicada que justamente tiene como objeto proveer soluciones para problemas actuales y relevantes y fíjense cómo hay un interjuego unida y vuelta en la investigación básica y aplicada piensen por ejemplo en términos del COVID lo importante que es ahora tener todo ese conocimiento acumulado sobre qué es un virus cómo se replica un virus para poder desarrollar una vacuna que seguramente que la van a encontrar y ahí vamos a tener un un problema menos al menos con respecto a este virus y todo esto para entender un poco cómo funciona este órgano que es el cerebro que es el órgano más complejo del cual tengamos del cual tengamos conciencia conciencia que tenemos justamente gracias a su propio funcionamiento y fíjense lo complejo que debe ser el cerebro que tiene más de 80 mil millones de neuronas y las neuronas no son sólo el único tipo de células que componen el tejido nervioso hay otras células que también componen el tejido nervioso y al mismo tiempo esos 80 mil millones de neuronas establecen sinapsis entre sí con lo cual es un órgano sumamente complejo razón por la cual nuestro comportamiento que es función también es sumamente complejo bueno hemos llegado hemos llegado un poco al fin de la clase después de dos horas o de casi dos horas gracias por su atención yo sé que fue bastante intensa y si quieren ahora los que todavía permanecen vivos que quiero ver cuántos son a ver si puedo ver cuántos son 114 un montón yo creo que la mitad debe estar haciendo un mate o algo pero si quieren ahora me pueden hacer consultas de todo lo que de todo lo que vimos igual tengan en cuenta de que van a tener encuentros con sus respectivos profes de de comisión en las sesiones de Zoom que no es este el único lugar de consulta ¿sí? buenísimo muchas gracias este ahora yo después me voy a subir en cada classroom este este powerpoint o sea lo van a tener el powerpoint ingesta yo en general hablo de ingesta ingesta de alimentos y líquidos buenísimo gracias ¿tienen alguna consulta? vi algunas consultas muchas sobre variables dependientes independientes extrañas eso lo vamos a ver bien la clase que viene no se sobre estresen si no pueden responder todo ustedes vayan leyendo el material pero si no pueden entender todo de una no se sobre estresen que hay cosas que van decantando con el tiempo bueno muchas gracias ¿cuál es el libro? ¿dónde lo veo? el libro es el manual del Rosenway que vamos a ver muchos capítulos de eso y también estamos viendo algunas páginas aisladas de un libro de biopsicología de Pinel y todo eso lo vas a poder encontrar en el Classroom ¿sí? que en tareas vas a tener ahí clase 1 o unidad 1 lo apretás y como mostré en el principio de la clase están todos los están todos los los materiales mira te lo voy a a ver sí bueno al principio estaba a ver me fascinó tu fluidez gracias vos sabés que dando esta clase acá me sentí creo que habrá sido una de las clases más trabadas de mi vida así que si te parecí fluido te agradezco porque estuve toda la clase pensando que me estaba trabando todo el tiempo porque es muy raro dar la clase hablando solo a una máquina sin ver gente y no saber si te están entendiendo o no y que cada tanto te dice que no se escucha así que gracias porque sentí que fue una de las clases más trabadas que podría haber dado generalmente soy más fluido pero bueno como le decía a uno de tus compañeros en cada uno de los Classroom si van y desglosan la clase 1 tienen todo el material está todo el material digitalizado acá tenés el capítulo de Pinel acá tenés el primer capítulo del Rosenway acá tenés un artículo sobre modelos animales del alcoholismo y tenés las guías de lectura las guías de lectura no la tienen que resolver simplemente para ayudarlos a leer el material porque sabemos que hace falta que sean más autodidactas esta vez más de lo que ya hace de lo que ya hace falta para cursar la materia sí para el jueves que vienen sigan con estos dos textos sí no no sugiero ningún orden de lectura no es todo muy introductorio las primeras dos clases chicos las primeras dos clases son sumamente introductorias es como saber donde uno está parado es como hola que tal estamos en psicología la psicología estudia científicamente el comportamiento la biopsicología o psicología biológica estudia básicamente los procesos materiales biológicos que son el sustrato que hacen posible que nos comportemos en interacción con el medio distinguir ciertos conceptos generales como por ejemplo ontogenia y filogenia entender cómo es este juego de estudio entre similitudes y discrepancias continuidad y discontinuidad entre distintas especies cuáles son los distintos enfoques que pueden caracterizar a distintos estudios en biopsicología digo un enfoque más descriptivo otro más explicativo otro más comparativo otro situado más en los mecanismos otro situado en las aplicaciones entender el tema de los distintos niveles de análisis que uno puede abordar un nivel de análisis más desde lo psicosocial desde los circuitos desde lo celular desde lo sináptico desde lo molecular y después distinguir grandes áreas de la biopsicología estas seis grandes áreas de la biopsicología empezando por la psicofisiología y terminando por la psicología comparada que distingue Pinel son como es como una presentación un gran pantallazo de lo que de lo que es un área del conocimiento bastante bastante compleja porque es en es en efecto interdisciplinaria ¿sí? las dos primeras clases son bastante introductorias a partir de la tercera y cuarta clase van a empezar a ver neuroanatomía ¿sí? y yo lo que les sugiero es que no se queden porque es una materia que implica sus dificultades la quinta y sexta clase van a ver neurofisiología y esas clases son incluso un poco más difíciles la séptima clase van a ver psicofarmacología es decir van a ver los circuitos neuroquímicos ¿sí? es decir los neurotransmisores los principales neurotransmisores que funcionan para que para que las neuronas se comuniquen entre sí ¿sí? después van a tener una clase sobre evolución genética y conducta y finalmente vamos a ver las bases biológicas de las emociones del estrés la ansiedad la memoria y el aprendizaje ¿sí? quedan un montón de cosas por fuera de la materia estaría bueno ver las bases biológicas de la motricidad de la percepción de la atención de la conciencia de los sueños de la sexualidad de un montón de cosas la cosa es que no no llegamos con el tiempo digamos o sea ya es bastantes cosas que vemos en la materia pero sí quedan un montón de cosas por fuera la idea del trabajo monográfico igual hay que ver si este cuatrimestre lo podemos hacer pero la idea del trabajo monográfico en general es que en grupos agarren un tema que a ustedes les interese por ejemplo no sé hoy por hoy está muy en boga todo lo que tenga que ver con identidad de género sexualidad cosas por el estilo y que sobre ese tema que no se vea en la materia o hay gente que ha hecho cosas por ejemplo sueño ¿sí? o hay gente que muchas veces agarran temas como por ejemplo depresión o trastorno de pánico y sobre ese tema ustedes busquen bibliografía y hagan el mismo recorrido que hace la materia que es partir del fenómeno de conducta y rastrear las bases biológicas ¿sí? sus bases biológicas en distintos niveles de análisis ¿sí? ¿qué videos recomiendo? no, en principio con las clases y con los classrooms ya está después me refiero a que por ahí en YouTube en YouTube hay un montón de cosas cuando llegue la parte de neuroanatomía si vos crees que no te no te alcanza con la clase y querés buscar cosas en YouTube hay un montón de clases en YouTube yo me acuerdo cuando yo estudié hace más de 15 años creo que esta neurofisiología la cursé hace 17 años uno no tenía ese acceso y uno estudiaba de libros y generalmente yo ni siquiera estudiaba de libros estudiaba fotocopias entonces ni siquiera estaban en color era medio difícil ustedes tienen acceso a YouTube y es mucho más fácil estudiar cuestiones neuroanatómicas viendo los cortes cerebrales tridimensionales y todo lo que quieras que viendo fotocopias en color en blanco y negro digo me voy a hacer solo los jueves todas las comisiones no, no, no bueno esta clase expositiva teórica si va a ser los jueves a las 19 horas generalmente de 19 a a 21 si para todas las comisiones como queda guardada no hace falta que estés después la podés ver cuando tengas ganas incluso lo bueno de que quede guardada es que después la podés ver de nuevo si después cada una de las comisiones tiene su propio classroom y a cada una de las comisiones a partir de la clase que viene en el horario de su comisión van a hacer una sesión de zoom que zoom es una aplicación muy fácil que te la podés descargar en el celular o en la compu si y es como una videollamada con mucha gente si y ahí va a estar el docente de tu comisión se van a encargar de tomar el presentismo si y de resolver consultas que tengan en el momento pero no van a ser clases expositivas la clase expositiva es esta otra materia del día hoy recién finalizo así que más tarde veo el video perfecto no hay problema mañana pasado domingo la vez no hay drama esa es la idea que quede grabado profe que son los taxones son grandes son grandes clasificaciones la taxonomía justamente lo que hace son grandes clasificaciones dentro de la escala zoológica si son como familias zoológicas a ver voy a hacer una cosa acostúmbrense esto es difícil hacerlo en acostúmbrense ay qué lástima que no les puedo compartir mi pantalla para mostrarles lo que estoy haciendo pero cuando tengan ese tipo de preguntas porque yo sé que son de primer año y hay un montón de habilidades además de la virtualidad que tienen que ir incorporando paulatinamente que tienen que ver con habilidades académicas cuando tengan alguna alguna consulta sobre palabras que no sepan acostúmrense a buscarlo en wikipedia o en google por ejemplo yo busco ahora rápido taxón en google y me dice grupo de clasificación científica eso es un taxón son grupos de clasificación científica seguramente que en el contexto en donde lo leíste se estaba refiriendo a clasificaciones en en la escala zoológica o sea grupos de clasificación dentro de la escala zoológica no sé dónde lo habrás leído pero asumo que seguramente se refería a eso buenísimo por qué se recomienda la terapia cognitiva la terapia cognitiva en realidad yo personalmente recomiendo la terapia basada en la evidencia más que la terapia cognitiva la terapia basada en la evidencia es decir que uno haga basar la terapia en la evidencia científica y en los estudios que indican que si uno hace determinadas cosas tiene mayores probabilidades de tener buenos resultados y que eso esté basado en estudios empíricos previos en muchos cuadros psicopatológicos las terapias cognitivo-conductuales son el tipo de terapias que tienen mayor evidencia sobre su utilidad en términos de efectividad y eficiencia con lo cual a grandes rasgos yo sí recomiendo la terapia cognitivo-conductual pero no por una cuestión de partidismo en relación a ese tipo de terapia sino en relación a que tenga un pensamiento científico a mí tampoco me quedó claro esperá que tengo que ir al chat a ver para que a mí tampoco me quedó claro a mí no me quedó claro de los textos de variable independiente pero seguro que usted lo explica más adelante sí el tema variable independiente dependiente cuando yo estudio algo yo quiero estudiar el efecto de una cosa sobre la otra ¿sí? el efecto de una cosa o un factor o un tratamiento sobre la otra ponele que yo quiera estudiar cómo incide el hecho de haber sufrido de maltrato infantil sobre la impulsividad en la adultez entonces comparo personas que fueron maltratados en la infancia con personas que no fueron maltratados en la infancia en sus niveles de impulsividad en la adultez ¿sí? mi variable independiente es la condición de haber sido no maltratado en la infancia ¿sí? y yo quiero ver si eso incide afecta a el nivel de impulsividad en la adultez medido como sea hay distintas formas de medir la impulsividad en la adultez hay pruebas neuropsicológicas para medir cuán impulsivo uno 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 es en distintas situaciones ¿sí? entonces yo quiero ver si A incide o afecta en B A es la variable independiente es lo que yo manipulo en un experimento y si no lo manipulo voy y expo facto veo como es que se da en un experimento yo tengo la posibilidad de manipular la variable independiente ¿sí? yo soy el que asigno a los sujetos a una condición u otra por ejemplo en ratas yo podría exponer a las ratas a determinados estresores en la infancia ¿sí? y compararla con ratas sin esos estresores en la infancia y después compararlas en la adultez ¿sí? en conductas de mayor o menor impulsividad ¿sí? en humanos no puedo hacer eso porque me van a meter preso ¿sí? hay constricciones bioéticas a lo que yo puedo manipular en humanos razón por la cual muchas veces no puedo hacer un experimento en humanos y puedo hacer un cuasi experimento en donde yo no manipulo la variable independiente quiere decir que no soy yo quien asigna a los sujetos a las distintas condiciones de tratamiento pero expo facto voy y veo en la naturaleza lo que ya sucedió de por sí es decir si estoy interesado en estudiar el efecto del maltrato infantil sobre algo en la adultez voy y busco gente que me diga que fue maltratada en la infancia y gente que me diga que no fue maltratada en la infancia gente no sé que me diga que sufrió abuso violaciones en la infancia como gente que me diga que no dependo del autorreporto de la gente y sí porque yo no puedo agarrar gente o niños y exponerlos a maltrato y otros niños a no exponerlos a maltrato y después ver que pasan adultes sería Mengele se ha hecho sí se ha hecho pero eso está muy mal entonces como no se puede hacer lo que se hace es expo facto después de que las cosas suceden comparo grupos y eso es un cuasi experimento ahora aún así la variable independiente es la condición de haber sido o no maltratado en la infancia y la variable respuesta o dependiente es esa variable ese atributo en donde yo quiero ver si hay efecto yo podría por ejemplo predecir que el maltrato infantil predice un mayor nivel de impulsividad en la en la adultez ¿sí? entonces comparo estos dos grupos en la adultez y predigo que el grupo con historia de maltrato infantil tiene mayores niveles de impulsividad que un grupo control sin maltrato infantil ¿sí? y pongo a prueba mi hipótesis porque lo que caracteriza al razonamiento científico es que las hipótesis tienen que ser contrastables así funciona la ciencia haciendo hipótesis y deduciendo las consecuencias observacionales de las hipótesis y poniéndolas a prueba ¿sí? y cuando encuentro datos congruentes con las consecuencias observacionales de lo que predigo digo que mi hipótesis está en lo correcto y cuando encuentro datos incongruentes digo que mi hipótesis no está en lo incorrecto variables extrañas ¿qué es una variable extraña? es una variable que puede incidir en la variable respuesta o sea en la variable dependiente pero que no es mi variable independiente es decir otras cosas que pueden actuar sobre la variable dependiente entonces ¿se les ocurre? a ver si en el chat se les ocurre cosas que no sean el maltrato infantil el hecho de tener o no maltrato infantil pero que pueden incidir o alterar el nivel de impulsividad que una persona tenga en la adultez a ver que estoy hablando solo hace media hora es re raro esto pero a ver si se les ocurre en el chat acá el fallecimiento de su madre tal vez el lugar donde viven esos niños muy bien falta de límites en la infancia o sea el tipo de crianza o sea otras cuestiones con respecto del tipo de crianza el consumo de drogas muy bien claro tipo sí todo muy bien pero la persona consume drogas o no consume drogas ¿cuánto? porque también ¿qué drogas? ¿cuánto? ¿con qué regularidad? ¿trastorno de personalidad? claro ¿tienen otros trastornos de personalidad? muy bien claro ahí te das cuenta de que el nivel de impulsividad en la adultez puede verse influido en un montón de cosas que no sean solamente el hecho de tener o no una historia temprana de maltrato ¿sí? entonces el investigador lo que va a tratar de hacer es de alguna manera controlar esos factores para que no compitan con su explicación ¿sí? ¿algún trauma que lo haya dejado muy marcado? sí bueno ese trauma puede ser el hecho de haber sido maltratado ¿no? esas serían las variables extrañas y esas variables extrañas son las que yo tengo que controlar entonces por ejemplo una forma de controlar el hecho de si las personas qué sé yo consumen o no sustancias psicoactivas o drogas que sí pueden alterar el nivel de impulsividad de una persona es decir una persona que no sé consuma cocaína de los 12 años hasta la adultez probablemente tenga mayores niveles de impulsividad que una persona que no haya consumido cocaína una forma de controlarlo ¿cómo sería? y bueno seleccionar sujetos que hayan o no tenido maltrato en la infancia pero que no presenten consumo de sustancias es decir que los dos grupos sean equiparables en la variable extraña cosa de cosa de que si yo encuentro diferencias en estos dos grupos no se deban a otra cosa si la madre quedó embarazada por una violación sí podría ser qué sé yo habría que ver qué generación eso en la madre pero las variables extrañas son múltiples siempre hay bastantes condiciones muy bien estás yendo a una cosa muy interesante que es ¿hay forma de controlar todas todas las variables extrañas? no siempre te quedan cosas sin controlar por eso siempre los modelos teóricos en ciencias son perfectibles entonces la variable dependiente ¿sería el resultado de la variable dependiente confirmada en la experimentación? no la variable dependiente es lo que yo mido y lo que yo quiero explicar o predecir eventualmente ¿son ilimitadas las variables extrañas? ¿cómo se seleccionan? y de alguna manera sí son ilimitadas uno dependiendo del contexto la investigación va a intentar controlar primero lo más posible y segundo las variables extrañas que considere relevantes digamos ¿no? por ejemplo se me ocurre una variable que puede ser relevante el género o sexo biológico hay quienes hay algunas investigaciones que muestran que hay dimorfismo sexual en algunos caracteres comportamentales como por ejemplo el nivel de impulsividad hay algunos estudios que muestran que en promedio eso quiere decir que no todos pero que en promedio los hombres tendemos a ser un poquito más impulsivos en algunas pruebas que las mujeres ¿sí? con lo cual si nosotros estamos interesados en ver si el maltrato infantil actúa o no en el nivel de impulsividad en la adultez uno deberá tener grupos equiparables en términos de cantidad de hombres y mujeres ¿no? no la variable independiente es lo que yo quiero ver si tiene efecto es el factor el tratamiento el placebo lo que se llama placebo generalmente es la condición o grupo que no tiene el principio activo generalmente en el contexto de estudios farmacológicos por ejemplo yo estoy haciendo una investigación a ver si por ejemplo una droga tiene un efecto ¿sí? y a un grupo le doy una pastillita que tiene la droga y a otro grupo le doy una pastillita que no tiene nada ese es el placebo ¿sí? ¿y para qué le doy la pastillita? y justamente para que todos estén igualados en que tienen que tomar la pastillita porque hay gente que se sugestiona y justamente por creer que está tomando la droga tiene como una especie de autosugestión y flashea que tiene un efecto ¿sí? es como si te digo mira te voy a dar esta pastillita para dormir y vas a ver como te planchas y hay gente que se toma la pastillita y por más que sea un efecto siente que se queda dormido y se queda dormido y en realidad eso no fue por el principio activo de la droga si no tiene nada fue por el efecto del placebo ¿sí? la persona se sugestionó entonces cuando uno quiere ver que una droga efectivamente tenga un efecto ¿sí? compara la administración de la droga con el principio activo con respecto a un placebo que no tiene nada igual estas cosas son difíciles de entender porque todavía no tuvieron metodología de la investigación en metodología de la investigación van a ver en detalle esto la clase de que viene lo vamos a ver y por qué es que hacemos una serie de introducciones al respecto porque es una materia en donde de alguna u otra manera van a tener que estar expuestos a la lógica de la investigación científica y dentro de la lógica de la investigación científica todo el tiempo estamos hablando de variables independientes independientes y extrañas entonces hay que hacer alguna suerte de introducción al método científico cuando las clases sean presenciales yo tengo la comisión de centro a la noche a las 19 horas los martes después cada uno tiene la clase presencial con el docente de su comisión esto es una situación excepcional por esta por toda esta pandemia por el contexto apocalíptico la neuropsicología siempre siempre se estudia sobre casos clínicos en los que se presentan lesiones entonces la respuesta que se obtiene se puede generalizar es una muy buena pregunta la neuropsicología generalmente estudia sí estudia casos clínicos generalmente no siempre pero sí y generalmente estudia casos individuales aunque no no únicamente y el tema de la generalización en ciencia es un tema muy complejo pero sí en ciencia generalmente valga la redundancia queremos lograr un conocimiento normativo un conocimiento generalizable esa es la pretensión del conocimiento científico que no sea solamente una colección de anécdotas sino que yo lo pueda generalizar a otro tipo de situaciones no puedo encontrar el choice en classroom puede ser que no lo hayan subido tiene fecha de entrega mira le pusimos una fecha de entrega pero no pasa nada si no lo haces todos los que estén en classroom ya tienen el presente la primera clase no te preocupes por eso eso es más que nos queríamos nosotros tener un feedback de que tanto están entendiendo los textos no te sobre preocupes por eso y lo cierto es que todos los classroom tienen el choice adentro de la parte de tareas tenés que encontrar una parte en donde dice choice multiple choice primera clase todos los classroom lo tienen vos te tenés que meter y tildar y botonear pero bueno en el texto de modelos animales para el estudio del culinismo ¿cuál sería la variable extraña? ese texto es una revisión bibliográfica y explora muchos estudios diferentes hay que ver el tipo de estudio o sea no podría responderlo así ¿cuál es la intención de que lean ese texto? que se expongan por primera vez a lo que es un paper o artículo científico y que se expongan por primera vez a cómo es que se estructura un artículo científico y cuáles son las normas de de escritura académica van a ver van a ver que generalmente tiene una estructura bastante deductiva que va de lo general a lo particular ¿sí? y que todas las cosas que se afirman se referencian quiere decir que uno tiene una forma de citar los trabajos de donde sale y al final de todo ¿sí? se ve la lista de referencias en un determinado formato que ya vamos a ver oportunamente que es el formato APA ¿sí? que es una forma de citar y referenciar estudios ¿sí? y saber de dónde sale esa información ¿sí? o sea que la escritura académica tiene una serie de estandarizaciones y normas que estaría bueno que empiecen a conocer no a manejar pero sí al menos a conocer ¿cuándo sería la siguiente clase? la siguiente clase de este tipo la voy a dar el jueves que viene a la misma hora 19 horas pero tu clase o sea el 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 encuentro con tu docente de comisión es a la hora de tu comisión y va a ser una videoconferencia por zoom de 40 minutos las normas APA ya le vamos a pasar las normas APA no se preocupen son unas normas de cómo armar los trabajos académicos y cómo citar y cómo referenciar y de qué manera no se preocupen los vamos a los vamos a perseguir durante toda la carrera con el tema de las normas APA así que tranqui muy bien ahí está hola Paulín ah este debe ser algún docente o algo ahora cada materia escoge su forma de funcionar una modalidad virtual no es compartida entre las materias exactamente cada materia todos todos nos estamos adaptando a la virtualidad pero no todos nos adaptamos de la misma manera con lo cual con lo cual fijate cada materia como lo está haciendo Federico Rodríguez Rodríguez si ya usó las normas APA perfecto ya las conoces viste que no es terrible hay cosas peores en la vida bueno chicos les parece si vamos dando por finalizada esta clase que en total duró casi dos horas y media gracias por la atención y sepan que vamos a